Buenos días. Damos comienzo a la sesión del Pleno Ordinario de este mes de febrero. Y antes de comenzar el Pleno, les voy a pedir a todos los concejales, a propuesto la concejala Mercedeneria, que guardemos un minuto de silencio por el fallecimiento de don Adolfo Bachiller, un funcionario del Ayuntamiento de Leganés, que ha prestado servicios para esta corporación durante décadas. Si les parece, vamos a mantener ese minuto de silencio. Gracias. Muchas gracias. Que dejáis en paz. Iniciamos el orden del día con el punto primero, que es la aprobación de las actas, de las sesiones. Calde, una cuestión de orden. Sí. Bueno, desde este grupo municipal queremos dejar constancia de que volvemos a solicitar que empecemos por la parte de control, como era costumbre al principio del Pleno, porque en la práctica esto lo que supone es que jamás lleguemos a la parte de control y que, por lo tanto, el Gobierno municipal no pueda ser controlado por la oposición. A nosotros esto nos parece muy grave y queremos volver a solicitar que iniciemos este Pleno por la parte de control. Vale. Muchas gracias. Iniciamos el orden del día. Decía que estamos en el punto primero, la aprobación de actas de las sesiones celebradas. En principio, vamos a someter a votación la de los días 12 y 13 de junio de 2017. ¿Alguna intervención sobre este acta? ¿No? Vamos a someter entonces a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. No. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. ¿Sometemos a votación el acta del día 13 de julio de 2017? ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. ¿Sometemos a votación el acta del 5 de septiembre? ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. ¿Sometemos a votación el acta del 14 de septiembre? ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. Pasamos al punto segundo, que es la modificación presentada por el Grupo Municipal Popular de los miembros de la Comisión de Contratación. En las últimas ocasiones no le hemos votado. Damos cuenta al Pleno de la modificación propuesta dentro de sus representantes. El punto tercero y el cuarto son solicitudes de compatibilidad de dos trabajadores del Ayuntamiento, don Santiago Elvías Carreras y don José Antonio García Domingo. Los expedientes están completos y, por tanto, se propone someterlos a votación, que se votarán por separado, por supuesto. ¿Alguna intervención? Señor Delgado. ¿Alguien más? Perdón. ¿Quién intervenir aquí? ¿No? Señor Delgado. Gracias. Muy buenos días. Únicamente, indicar que se inste a los servicios municipales que agilicen estas cuestiones, porque al final lo que estamos es compatibilizando en alguna de las situaciones hechos ya consumados. Es decir, hay funcionarios de este Ayuntamiento que ahora ya están ejerciendo esa actividad por la que piden la compatibilidad, con lo cual no tiene mucho sentido que aquí aprobemos una compatibilidad que ya de facto se está produciendo. Por lo tanto, esto no es culpa del funcionario que solicita la compatibilidad, sino que es más bien motivo del retraso, del mal funcionamiento o del mejorable funcionamiento de los servicios administrativos. Por lo tanto, aprovechamos este punto de orden del día para instar al alcalde, que es responsable de recursos humanos, para que tome las medidas oportunas para que esto no suceda. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Tomamos nota de lo que plantea el señor Delgado y sometemos a votación, entonces, ambas solicitudes de compatibilidad que se votan por separado. En primer lugar, la de don Santiago Elvías. ¿Votos a favor? A ver, son cinco, siete, doce, trece. ¿Votos en contra? Tres. ¿Abstenciones? Ocho. No, perdón, siete. 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 Es que falta… La señora Benito. José, vota a favor. Pasamos a votar la solicitud de compatibilidad de don José Antonio García de Mingo. ¿Votos a favor? Lo mismo. ¿Votos en contra? Tres. ¿Abstenciones? Siete. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el quinto. Aprobación inicial del proyecto de reglamento de acción premial. Es un reglamento que, bueno, pues que se ha redactado, que se ha sometido a debate, que se han presentado ya a los diferentes grupos municipales y entendemos, bueno, pues que ha tenido suficiente debate y proponemos su aprobación. ¿Intervenciones sobre este reglamento? ¿No? Pues sometemos a votación, entonces, el reglamento de acción premial. ¿Votos a favor? ¿El PP a favor? No. No. Entonces, son siete, ocho votos a favor. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Queda aprobado. Cinco y cinco, diez, doce, quince. Sí, el resto, el resto, sí. Vale, gracias. Pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta de los anticipos de caja fija de los grupos municipales. Vamos a dejar sobre la mesa el anticipo de caja fija del Grupo Municipal Popular, porque parece que hay una contradicción en la documentación presentada. Damos cuenta de la documentación presentada por los grupos municipales, Socialista, Unión por Leganés, Leganemos, Izquierda Unida y Ciudadanos. Y en el próximo pleno traeremos el dar cuenta al anticipo de caja fija del Grupo Municipal Popular. Pasamos al punto séptimo, que es la modificación de la sesión del pleno ordinario del mes de marzo del año 2018. Sobre el dar cuenta, es que no hay debate ni votación. Venga, es que si no hay debate, entonces no podría haber intervenciones. ¿Cómo hablo? Si no se vota. Es que no se vota del punto de simplemente informar al pleno. ¿Se ha informado? Ya, pero a ver, es que no va a costar el acta. Yo le doy la palabra por la cuestión de orden, si quiere, pero no va a costar el acta, porque no hay debate ni votación. Simplemente vamos a hacer costar el acta, que damos cuenta de la documentación presentada por cada grupo municipal. Gracias. El lunes, en la comisión plenaria, planteé que había observado alguna cuestión que posiblemente fuera un error. Una de ellas, que creo motiva que se deje para el siguiente pleno, la doación de cuenta del anticipo de caja de un grupo. Planteé también que había en otro caso un desfase, por el error que sea, de que falta la documentación entre las cantidades que se pagan y las que se justifican. Entonces, me gustaría que conste en acta. Y también que planteé que no entendía por qué no se cuelgan luego en la página de transparencia de la web municipal. Y el señor Atienza me dijo que una vez se pasaran por pleno, se haría. Entonces, me gustaría que eso conste en acta. ¿Venga, señor Atienza, la aclaración? Que lo que dije en esa comisión plenaria fue que existía un acuerdo plenario que decía que después de dar cuenta es cuando se publicaban en la web. Exactamente eso es lo que dije. Venga, eso es. Vale, pasamos al punto siete, que es la modificación de la sesión del pleno ordinario del mes de marzo del 2018. Como saben, el pleno del mes de marzo nos tocaría convocarlo el día 8 de marzo. Ese día hay numerosas actividades en conmemoración del Día de la Mujer. Hay una petición, además, de la señora Alonso Fernández. Y entonces, bueno, a mí también me ha parecido oportuno solicitar la aprobación de ese cambio de fecha. Les envío un correo electrónico a todos los portavoces para comunicarle la propuesta que tienen intención de llevar al pleno. En cualquier caso, es el pleno el que tiene que tomar la decisión, porque el acuerdo que se tomó a principio de la legislatura, de este mandato, perdón, es que se iba a celebrar el segundo jueves de cada mes. En este caso, esto es un cambio de la propuesta y, por tanto, tiene que aprobar el pleno. Intervenciones sobre esta propuesta. El señor Recuenco empieza. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Pues, vamos a ver, el planteamiento que se hizo, porque en su manifestación ahora añade que era porque diferentes actos que se hacían el Día de la Mujer, pero el planteamiento inicial y que se planteó en la comisión plenaria fue por el hecho de la huelga que se va a celebrar ese día. Y así fue como lo solicitó la señora Alonso. Bueno, pues, no voy a entrar en el fondo de la huelga, porque vista las distintas mociones que han presentado tanto Leganemos como la señora Alonso, luego se procederá al debate, pero sí que leyéndolas, estas mociones, así como otros panfletos que se están distribuyendo por la calle, pues, al final, uno ve que esa huelga es ir contra el sistema capitalista, se habla de violación racista de la ley de extranjería, se dice que hay misogénea en la cultura y en la ciencia en todos sus ámbitos, se ataca el sistema económico europeo, se habla de la feminización de la pobreza, se dice también que en este ayuntamiento se recoge, se establezcan horarios que favorezcan la conciliación familiar, personal y laboral, cuando yo creo, sinceramente, que somos un ejemplo a seguir en cuanto a conciliación laboral aquí en esta institución, pero bueno, en eso incluso me parece que podría tener cabida en este tipo de mociones que se plantean, se habla de la derogación, pero es que hay unos panfletos también que se están distribuyendo en la calle, que esa huelga también se habla de la derogación de la ONCE, se habla también de derogar la reforma laboral, se habla de que hay opresión en las aulas, que hay que construir un feminismo anticapitalista y revolucionario, se dice también en esos panfletos que es una manifestación en contra del PP, porque así se recoge literalmente en esos panfletos, incluso se pone en duda el sistema judicial español. La verdad es que la sensación, cuando veo toda esa información, es que bajo el paraguas del Día de la Igualdad de la Mujer se está encubriendo otro tipo de cuestiones y, por tanto, cuando a nosotros se nos pidió que votásemos a favor o que si creíamos en este tipo de huelga, pues claramente con estos antecedentes no podemos creer en ese tipo de huelga, porque lo que están pretendiendo es realizar una huelga por otra serie de cuestiones y lo están encubriendo y manchando lo que es el Día de la Igualdad y, por tanto, no podemos estar de acuerdo. Pero, con independencia de respetar la decisión de que las personas que quieran ir a la huelga asistan a ella, por supuesto, faltaría más que cada uno que realice lo que considere oportuno y, aunque no comparta que se realice una huelga en contra del Partido Popular, pues, oye, cada uno es libre de hacerlo, ¿no? Y, respetando todo ese tipo de opiniones, sí que no puedo compartir que este pleno se tenga que suspender, porque justamente aquí, en este salón de plenos, donde existe una equiparación salarial y laboral, igual, para todos, en función del cargo que ostentamos cada uno de nosotros, sin tener en cuenta si somos mujeres o hombres, creo que, al contrario, debemos ese día dar visibilidad de que esto es el ejemplo a seguir y es el sistema de verdad igualitario y dar ejemplo. Y, por eso, no comparto que ese día suspendamos el pleno. En este salón de pleno, que es el ejemplo de tolerancia, de capacidad legislativa para todos, que, en definitiva, como he dicho, es el mayor ejemplo de democracia en la ciudad, donde se defienden los derechos de todos los ciudadanos, nosotros consideramos que no debe suspenderse por ningún tipo de huelga. Y así lo hemos dicho en otras ocasiones y mantenemos el mismo criterio. Porque no estamos hablando de igualdad. Es una huelga encubierta por otra serie de razones, por lo que les he dicho anteriormente. Es cierto que nos coincide el pleno el próximo mes, el día 8, el día de la igualdad, un día reivindicativo para pedir la igualdad de las mujeres en aquellos lugares donde exista. Y hoy, escuchándole, además, el señor alcalde dice, se van a celebrar distintos actos. Yo sí que soy partidario de ese día hacer los actos institucionales con anterioridad a la celebración del pleno o incluso celebrar el pleno y hacer un receso para hacer los actos institucionales, pero no suspender el pleno para ir a una huelga. De verdad. O sea, eso no lo compartimos yo el resto de puntos. Y si ustedes quieren suspender en esos momentos, iniciar el pleno, suspender el pleno para hacer los actos institucionales, continuar, y si no terminamos ese día del pleno, continuar al día siguiente, el Partido Popular estará a favor porque creemos en ese derecho de igualdad. Lo que no creemos es que, bajo el paraguas de la igualdad, se está generando una huelga general, que al final es lo que se pretende. Y eso no lo vamos a compartir y, evidentemente, no podemos permitir o no queremos nosotros, en este caso no creemos nosotros. Este pleno decidirá, por supuesto, y respetaremos la democracia de este pleno, pero no creemos que haya que suspender un salón de pleno donde se está defendiendo la igualdad justamente a parir en una huelga que verdaderamente reivindica muchas cosas. Pero lo de la igualdad al final me suena a tapadera. Gracias. Más intervenciones. Señora Tienza, para…, sí, ha empezado el señor…, he pedido palabras. El primero, la señora Cuenco, termina el primer turno de intervención, señora Tienza, y empezamos el segundo con la señora Alonso, luego con la señora Martínez. Señora Tienza. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Hombre, sorprendido estoy. Hoy, de primero, señor Cuenco, sustitulice la palabra suspensión. Por mucho que leo la propuesta de alcaldía, no aparece en ningún momento la palabra suspensión. Lo que estamos haciendo es lo que ha hecho este pleno prácticamente desde su existencia. Es decir, coincidiendo con un evento que el pleno puede considerar importante, modificar, es decir, trasladar la fecha del pleno ordinario. Señor Cuenco, si lo hemos hecho hasta para adaptar las vacaciones de los concejales, ¿qué mejor motivo que apoyar una reivindicación justa como lo es la igualdad? Muchas gracias. Gracias. Iniciamos el segundo turno de intervenciones. Empieza la señora Alonso. Gracias. Pues buenos días. Bueno, como he sido yo la solicitante del cambio de fecha, pues voy a hacer una explicación de por qué se ha solicitado. En primer lugar, este pleno no se suspende, simplemente se pospone a la semana siguiente. Y, en segundo lugar, el motivo por el que se solicita que se posponga este pleno es sí, porque hay convocada una huelga. Y sí, hay convocada una huelga general. Hay sindicatos que la han convocado durante todo el día, hay sindicatos que están convocando paros, pero es una huelga general. Sí, señor Recuenco. ¿No le gustan a ustedes las huelgas generales? Ya lo sé. Pero, en primer lugar, bueno, sinceramente creo que sobre la huelga vamos a debatir en las mociones que hemos presentado de apoyo a ella. Se ha explayado usted en por qué no es necesaria una huelga. Y yo le voy a hacer, le voy a recalcar una serie de cosas, porque resulta gracioso que venga usted aquí a decir que es que en el pleno hay igualdad. Pues mire, le voy a decir, todos los primeros portavoces de los grupos son hombres. Si usted mide los tiempos de palabra de este pleno de hombres y de mujeres, verá que en este pleno hay un porcentaje del tiempo que ocupan las palabras de los hombres bastante superior que el de las mujeres. Y yo le invito a que lo mida para que lo puedan ver. Y fíjese que los dos grandes partidos del bipartidismo, qué casualidad, cuando van a hablar sobre este punto son los hombres los que toman la palabra. Entonces, hombre, no me ponga usted este pleno como ejemplo. Pero este pleno no es algo aislado de la sociedad. Este pleno es lo mismo que pasa en las empresas, que pasa en las familias, que pasa en las calles y que pasa en un montón de sitios. Por eso las mujeres hemos convocado una huelga feminista, señor Recuenco. Y por eso esta concejala firmó el mes pasado una solicitud para que se cambiase la fecha de celebración del pleno. Y yo agradezco al resto de grupos que vayan a aceptar esta propuesta y que solo sean ustedes los que se nieguen a la misma. Gracias. Gracias, señora Martínez. Buenos días. Señor, perdone, perdone, señor De Gea, que no lo haya visto. Señor De Gea. Perdón. A ver, señor Bejarán, en primer lugar. Muchas gracias, señor presidente. Una intervención breve porque vamos a tener la oportunidad de debatir, además, con mociones sobre este tema del 8 de marzo. Simplemente al hilo de la intervención del portavoz del Grupo Municipal Popular, por supuesto, a rechazar la argumentación que ha dado su portavoz, el señor Recuenco. El señor Recuenco ha comenzado su intervención con distintas motivaciones que ha encontrado, no sé si por la red o por cualquier sitio, que no se lo niego, sí. Pero, señor Recuenco, hay dos cuestiones que son fundamentales que justifica y motiva que tengamos que trasladar, mejor dicho, de fecha a la sesión plenaria. Dos cuestiones. En primer lugar, pues la tradicional lucha, que desgraciadamente todavía cada 8 de marzo hay que mantenerlo, en cuanto a la desigualdad entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la sociedad, principalmente en los centros de trabajo, pero en todos los ámbitos de la sociedad. Y, en segundo lugar, señor Recuenco, por las formas de violencia y discriminación que todavía hoy tenemos contra las mujeres. Es, como usted bien sabe, absolutamente insoportable el grado de violencia de género que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra democracia. Y todo ello justifica que, por supuesto, le demos un valor añadido al 8 de marzo. Por lo tanto, ya es una cuestión de compromiso político. Yo estoy convencido de que todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad de Leganés lo entenderían perfectamente, que hagamos ese cambio, porque, sinceramente, señor Recuenco, la ocasión lo requiere. Creo que es una obligación, no una opción. Es una obligación que todos acordemos esta medida y traslademos de fecha. Gracias. Gracias, señor Ejea. Sí, buenos días. Nosotros os apoyamos para poder asistir a los actos obstitucionales. Lo que no apoyamos es apoyar ninguna huelga. Pero también quiero decir que nos aclaren si, efectivamente, es para apoyar la huelga o para asistir a las institucionales de la mujer. Gracias. Gracias, señora Martínez. Buenos días a todas y a todos. Señor Ejea, yo creo que cada cual deberá entender por qué hace esta huelga, pero hoy aquí se trae un cambio en el día del Pleno Municipal, simplemente para apoyar todas las actividades, y así lo ha dicho el señor alcalde. Cada uno y cada una se podrán sumar a los paros convocados, a las acciones concretas o a las movilizaciones por la tarde. A mí me gustaría, dada la intervención del señor Recuenco, indicarle su caliza antidemocrático, que así lo han demostrado también cuando este Pleno interrumpió su actividad por dos horas para apoyar una huelga educativa en Leganés, y que como berrinche a esa huelga educativa y que este Pleno se parara, ustedes, los más democráticos, que ustedes enarbolan esa bandera de la democracia, cogieron y abandonaron este Pleno Municipal, el máximo órgano de representación de la ciudadanía. Eso no es democracia, señor Recuenco, porque también le recuerdo que ustedes han celebrado junto con el Partido Socialista plenos a puerta cerrada, solamente aprobando aquellas cuestiones que ustedes creyeron necesarias, modificaciones presupuestarias, reconocimientos de crédito, etcétera, etcétera. Señor Recuenco, no venga usted a hablar de democracia cuando están encima de la mesa los derechos y libertades de las mujeres de este país. Señor Recuenco, como ya le han indicado anteriormente, este Pleno Municipal está completamente marcado por portavoces que ocupan la mayor parte de los turnos de palabra, que sin indicar que esto sea una medida antidemocrática, sí que es una medida en la que se demuestra que también hay brechas dentro de los partidos políticos y que hay mucho por feminizar todavía dentro de la política. También me gustaría decir que si este es el mayor ejemplo de la democracia en este municipio, la mayor parte de los partidos políticos, como ya se ha demostrado, quieren apoyar, apoyar todas las acciones que se realicen ese día, apoyar acciones para visibilizar un día de reivindicación feminista, señor Recuenco, efectivamente, porque ha sido el movimiento feminista quien está poniendo en el foco todas las desigualdades que existen en nuestro país. Usted no ha hablado de violencia, simplemente ha hablado que también se hace un llamamiento a una huelga educativa, también se habla de la reforma laboral. En esta convocatoria, tanto de movilizaciones como de huelga, también se habla de la violencia sistemática a la que nos vemos las mujeres en este país sometidas. Violencia institucional, violencia machista, se habla de mucho más. Y sabe de que también se habla, señor Recuenco, de cuidados. Se habla de que las mujeres estamos condenadas a seguir cuidando y que no hay políticas activas en este momento para que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral. Señor Recuenco, también se habla de que la educación no es equitativa. Y también se habla de que las reformas laborales nos han expulsado del mercado de trabajo y nos llevan a una precarización sobre todo de la feminización de la pobreza. Hablaremos después en las dos mociones que se han presentado en este Pleno sobre todas estas cuestiones, pero me gustaría decir que usted ha demostrado de nuevo y su partido político, su caliza antidemocrático, por no apoyar unas movilizaciones que lo único que piden es igualdad. Y ustedes no se creen la igualdad, ni igualdad de acceso, ni igualdad de hombres y mujeres, ni igualdad de ningún tipo, señor Recuenco. Háganselo mirar y no enarbole ninguna bandera de la democracia, porque sin las mujeres no va a haber democracia. Gracias. Muchas gracias, señor Recuenco. Gracias. Pues mire, si algo he conseguido demostrar con mi intervención es justamente lo que he dicho al principio. Primero, escucho al señor Atienza y escucho al señor Bejarano y les puedo decir que estoy totalmente de acuerdo. Vamos a apoyar los actos institucionales, sean de violencia de género o sean, en este caso, por la igualdad de las mujeres. Y ahí nos van a tener. Pero es que la suspensión de este pleno o el trasladar este pleno, quitar el pleno ese día, utilicemos el lenguaje que sea, no es eso. Es para ir a una huelga general. Que, por lo menos, han tenido la valentía la señora Martínez y la señora Alonso de decir para lo que es. Y lo he dicho al principio. Derogación del Alonce, derogar la reforma laboral, que yo no sé si es que dice, o sea, derogar una reforma laboral, que ya que ha permitido crear empleo. Pero bueno, ya entraremos en el detalle, si algún día hablamos de ella. Derogar la Alonce, yo no sé si es que la Alonce dice que se suspenda más a las mujeres que a los hombres. O sea, la verdad, se habla de que hay opresión en las aulas, de que hay que construir un feminismo anticapitalista y revolucionario. Y se habla de una manifestación contra el PP. Estos son los panfletos que están ustedes repartiendo por ahí. Entonces, sinceramente, ¿ustedes consideran, señores vecinos, ¿ustedes consideran que hay que suspender un pleno para esto? Miren, no. Para los actos institucionales, sea de violencia de género, sea respetando la igualdad de las mujeres, el Partido Popular lo van a tener siempre. Al igual que ha dicho el señor de Ciudadanos. Pero para los demás, no. Dicen ustedes que aquí no existe la igualdad. Señora Martínez, a lo mejor hable usted con el señor Muñoz y sea usted la portavoz de su grupo. Y hablará como portavoz. Yo no tengo la culpa de que el señor Muñoz y usted hayan decidido expulsar a tres mujeres de su grupo político. Que parece ser que ella se está quejando de eso. Las decisiones internas las tomarán ustedes como quieran. Y a lo mejor han tomado democráticamente esas decisiones internas bajo una votación. No lo sé. No lo sé. Ni lo sé ni me importa. Pero usted no reproche y diga que aquí no existe la igualdad. Aquí, ante el mismo cargo, el mismo sueldo. Y tenemos los mismos tiempos para hablar. Excepto, en este caso, los concejales no han escrito que sea lo mismo que sean mujeres que hombres. Tienen exactamente el mismo tiempo. Por tanto, yo creo que no se debe criminalizar esta institución y menos el Estado de Derecho, que ponen ustedes en estos panfletos que tenemos un sistema judicial machista. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si dejamos de creer en el Estado de Derecho, de verdad, ese no es el camino para conseguir la igualdad. Vuelvo a repetir. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, señor Recuenco, hay que tener mucho cuidado cuando se dicen determinadas afirmaciones. Porque ninguno de los grupos políticos que estamos aquí sentados tampoco tenemos la culpa de que dos de sus mujeres que se presentaron en la lista decidieran ni siquiera recoger el acta y entrarán dos hombres. La realidad es la que es. Hay dos grupos políticos y un colectivo de este pleno que tienen paridad. Esos dos grupos políticos son el Partido Socialista, el Grupo Municipal de Ganemos y el colectivo de los concejales no adscritos. El resto no tiene paridad. Esa es la realidad. Es decir, la igualdad también se defiende de esa manera, señora Martínez. Señora Alonso, efectivamente, cada grupo se organiza de una manera y el grupo por el que usted se presentó también eligió como primero de lista. Y, por lo tanto, posteriormente, portavoz el señor Muñoz. Es decir, usted misma está en su propio pecado porque usted aceptó esa lista. De todas maneras, señor Recuenco, una huelga general y cualquier estudio que se haga tiene una afirmación. Una huelga general al final es una huelga política. Y es lo que es esta huelga. Es una huelga política. Va contra políticas, vamos, defendiendo, para ponerlo en positivo, políticas en favor de la igualdad. Y es una justa reivindicación. Eso es lo que yo he dicho. Es una justa reivindicación. Mire usted, usted puede enseñar panfletos de 300 entidades, o perdón, de más de 300 entidades que apoyan. Pero yo me quedo con lo que vaya a salir hoy en la convocatoria que hacen los que legítimamente la pueden hacer, que son UGT y Comisiones Obreras. Al Partido Socialista el único documento válido para la convocatoria de esa huelga general es quien legítimamente lo pueda hacer. Y son solamente dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras. El resto son opiniones de entidades que apoyan la huelga que van a convocar los que legítimamente pueden hacerlo, UGT y Comisiones Obreras. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a votación este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una abstención. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el octavo. Inscripción y variaciones de asociaciones en el registro municipal de entidades ciudadanas. ¿Alguna intervención? Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres abstenciones. Empezamos con las mociones. Empezamos con la moción presentada por el grupo municipal Leganemos para la instalación de pedales en los contenedores de recogida de residuos que faciliten su utilización por parte de la ciudadanía. Tiene la palabra el señor Muñoz. Hay una enmienda, me parece, solo una, del grupo municipal Ciudadanos. Con lo cual, pues en su intervención, en la primera o la segunda, tiene que informar si asume o en el cierre, si asume o no lo que ha presentado el señor Egea. Señor Muñoz, tiene la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Presentamos esta moción, la presentamos en el pleno pasado, sabéis que no dio tiempo a discutirla o a debatirla, y la volvemos a presentar en este por la importancia que, de nuestro punto de vista, tiene la cuestión. A veces, las cuestiones pequeñas y sencillas son importantes y provocan que la ciudadanía tenga una peor calidad de vida. Estamos hablando de una moción para que se instale el pedal en todos los cubos de basura que hay en la ciudad de Leganés. No es nada descabellado, es lo que tienen la mayoría de los pueblos, tanto de la Comunidad de Madrid como del resto del Estado, porque es una medida de sentido común. Y queremos hacer un repaso, para que todo el mundo conozca, una lástima que se haya salido ahora el señor Recuenco, queremos hacer un repaso de por qué no están instalados los pedales en nuestra ciudad. Veréis este pliego, en el que la empresa adjudicataria se obliga a entregar cubos de basura, 8.000 creo que era la cifra final. Bueno, pues, en las características de estos cubos de basura, en ningún momento estaba incluido el pedal. ¿Esto significa que no tuviesen que tener pedal? No. Significa que el ayuntamiento no obligaba, por escrito, en el contrato, a la empresa a que pusiese el pedal. Y era el Partido Popular el que en aquel momento estaba en el Gobierno y, por tanto, el responsable de velar porque los cubos de Leganés tuviesen la misma calidad que en el resto de los sitios. Porque esta empresa, en otros sitios, sí que pone pedal. O sea, no es que no tengan capacidad técnica. De hecho, el cubo tiene la forma para insertar el pedal. Es solo cuestión de añadir el mecanismo necesario. Bueno, luego el Partido Socialista se da cuenta, esto lo denunció Leganemos en la mesa de contratación y en el resto de sitios, se da cuenta de que para qué necesita Leganés 8.000 cubos. Primero, los cubos que teníamos antes no estaban mal. Segundo, cambian cubos y los ponen peores que los anteriores. Y tercero, los cubos que sobraban tendríamos que haberlos almacenado y, entonces, eso supondría también un gasto añadido para el ayuntamiento. Entonces, en aquel momento, además, el alcalde personalmente decía que estaba negociando con los sindicatos para mejorar la limpieza de la ciudad y que estaba cambiando, o eso es lo que decía, estaba cambiando horas de trabajo por cubos. Lo cual a nosotros no nos parecía ni tan mal. Pero le dijimos en aquella ocasión que lo que tenía que hacer, ya que esto era una cuestión menor, está valorado en no llegar a 50.000 euros, creo recordar, que a la vez que cambiaba horas de trabajo por cubos, que, hombre, que podía solucionar el tema de los pedales. Por supuesto, como siempre, se hizo caso omiso a nuestra propuesta y todavía los ciudadanos y las ciudadanas seguimos sufriendo la ausencia de pedal en nuestros cubos. Por eso, lo que planteamos es que este pleno apruebe que se instalen estos pedales y entendemos que pueden salir estas cantidades de las retribuciones básicas a altos cargos, de las retribuciones básicas de grupos políticos y de otros gastos diversos. Entendemos que era justo, y además del salario del alcalde también, entendemos que era justo que los responsables de que no tuviese pedal se hicieran cargo de su coste. Quiero recordar, en este pleno, que cuando hablábamos de los salarios de los concejales y de las concejalas, incluso del alcalde, en aquella época decíamos que no tenía sentido que el alcalde de Leganés ganase más dinero que Ada Colau y que ganase más dinero que Manuela Carmena. Recuerdo las palabras del señor Atienza, que nos decía que es que, claro, es que aquí el alcalde de Leganés no tenía dietas, que a lo mejor el de Barcelona, la alcaldesa de Barcelona y la alcaldesa de Madrid sí tenían dietas. A los dos días nos enteramos de los cachopos que consumían. Entonces, creo que en aquella ocasión nos mintió y que por eso hay que rediscutir el salario del alcalde, porque no tiene sentido que se gane más que en otras grandes ciudades. En cualquier caso, se ha presentado una enmienda que dice que si no es de esas cantidades, que sea de cualquier otra y a nosotros nos parece bien, porque el objetivo que tenemos con esta moción es que se instale el pedal y vamos a aceptar la enmienda que nos propone el señor Egea, portavoz de Ciudadanos. Entonces, la vamos a aceptar porque para nosotros lo importante es lo importante y es que se instalen los cubos. Pero simplemente apuntábamos ante la insistencia en los argumentos del Partido Socialista de que no hay dinero, de que sí hay dinero para esto. Esto es una cuestión menor. No estamos hablando de una gran infraestructura, estamos hablando de 50.000 euros. Por lo tanto, hay dinero de un sitio o de otro, pónganlo encima de la mesa para solucionar el problema. Dicho sea de paso, no entiendo por qué soporta este conflicto tanto tiempo el Gobierno cuando es algo tan sencillo de solucionar. La verdad es que me gustaría escuchar sus argumentaciones y espero que en el debate anuncien que van a instalar los pedales, porque es que si no, en este pueblo empiezo a no entender nada. Muchas gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Cruz. Gracias. Bueno, como ya se han dicho muchas veces las vueltas que han dado aquí los pliegos, la modificación del pliego y las culpas que se han echado el actual y el anterior Gobierno, recordar las declaraciones del equipo de Gobierno cuando decía que el sistema de apertura amortiguada era para evitar los ruidos y que era puesta lo de que no llevaran pedal. Nosotras coincidimos en que hay que reducir los costes de la corporación, de los cargos públicos, que era una demanda de la ciudadanía y que la situación actual es fruto del acuerdo del alcalde con el Partido Popular, el primero de la legislatura. Compartimos que hay que poner el pedal, como la inmensa mayoría de la ciudadanía de Leganés y creo que también de este pleno, pero planteamos una enmienda porque también creemos que hay muchas otras necesidades urgentes que acometer y que en el hipotético caso de que el PP y el PSOE votarán a favor y más hipotético aún que luego se llevará a cabo, recordemos que las mociones hasta cuando las vota el equipo de Gobierno a favor luego no las ejecutan, la reducción de las partidas relativas al coste de cargos públicos en la corporación, probablemente, con toda seguridad, la única que se diera a la legislatura fuera ser algo reducido a algo tan limpio. Hicimos una propuesta de enmienda en el mes de enero, cuando se presentó por primera vez esta moción, enmienda que el grupo proponente no aceptó y por eso hemos registrado una moción en esa línea, en este pleno, en el que planteamos la misma propuesta que llevamos planteando desde hace tiempo. Queríamos incidir en que, además de instalar el contenedor, habrá que licitar después el mantenimiento y que eso supondrá un coste, porque otra cuestión sería dejarlo para el próximo Gobierno, en la próxima legislatura, porque parece que no vamos a tener presupuestos y vamos a continuar con los presupuestos prorrogados, según manifestó el alcalde. Con la propuesta que hacemos nosotras, esto se podría cubrir también perfectamente. Aparte, señalar una incongruencia de la moción, que plantean recortar en 10.000 euros el salario del cargo de alcalde, que quedaría por debajo del resto de diles de Gobierno y todos los portavoces de grupos municipales. Es algo llamativo. Entonces, bueno, nosotras creemos que es necesario poner el pedal. Se deja abierta, si se admite la enmienda de Ciudadanos, a que sea la delegación de Medio Ambiente la que diga de qué partida de la delegación que no se ejecute al 100% al año puede salir el coste del pedal. Nosotras preferiríamos que ya el propio Pleno fijara de dónde va a salir el coste, porque, si no, nos tememos que más abierto todavía queda a que, al final, esto no se lleve a cabo. Pero, bueno, en cualquier caso, positivo que este Pleno inste una vez más a que se realice la necesaria instalación del pedal en los contenedores de la ciudad. Gracias. Gracias, señor Pérez. Le quedan dos minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, estando de acuerdo en lo que plantea el señor Muñoz en su moción, que salga de las partidas de las que aquí nos ha incorporado, sí me gustaría saber, ahora, cuando le toque el turno al señor Egea, la enmienda que ha metido para saber o que explique lo que ha metido. Vale, muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. El señor Martín Iarrégui. Guardi Casuela, la enmienda que ha presentado el Grupo Municipal Ciudadanos está colgada en información pública. Bueno, señor Martín Iarrégui. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. En mi intervención no voy a entrar a ver quién discutir quién es el responsable de si los contenedores tienen pedales o no tienen pedales, simplemente hacer una serie de precisiones a la intervención del señor Muñoz. Es cierto que los plegos no indican si los contenedores tienen que tener pedales o no tienen que tener pedales, pero es que, por ejemplo, los plegos de los vehículos de policía tampoco indican que tienen que tener cuatro ruedas. Y usted considera, como en su intervención ha dicho, que es una cuestión de sentido común y que en otros municipios estos contenedores tienen pedales. Es cierto. En los municipios como Humanes, gobernado por el Partido Popular, tienen pedales estos contenedores y en otros municipios, como el Ayuntamiento de Madrid, no disponen de pedales, siendo exactamente los mismos contenedores. Entonces, yo creo que es muy atrevido por su parte realizar esas afirmaciones, pero si bien es cierto que una vez que he atendido la petición del señor Egea de que sea la propia delegación de Medio Ambiente quien le determine de dónde salen esas partidas, nuestro grupo municipal sí que va a votar a favor de esta moción, porque entendemos y así venimos pelando desde hace tiempo que es necesario la instalación de los contenedores en el Ayuntamiento de Leganes. Muchas gracias. Gracias, señora Lanzana. Muchas gracias, alcalde. Decía el señor Muñoz que, como en otros municipios de alrededor, es cierto, como en otros municipios de alrededor y como había antes, porque este municipio, Leganes, tenía contenedores con pedal. Por lo tanto, no hace falta irse a otros municipios. Los que teníamos antes tenían pedal. Nosotros, obviamente, vamos a votar a favor porque venimos defendiendo el que se pongan pedales desde hace mucho tiempo, concretamente desde el 2 de marzo de 2017, donde registramos esta moción que aprobó este pleno. Este pleno aprobó una moción para instalar pedales. Pero luego hemos seguido con nuestra campaña en el mes de marzo, en el mes de junio, incluso en el último, en el mes de diciembre, hemos vuelto a reiterar la necesidad, o le pedíamos a los Reyes Magos que nos pusiesen pedal en los contenedores. Miren, hay alguna apreciación que me gustaría hacerles y es que existe una permisibilidad, una complacencia, un compadreo excesivo con la empresa. Y nos estamos olvidando de que este contrato es de 20 millones de euros y que la empresa nos ha racaneado 48.000, 43.000 euros en ahorrarse el pedal. Y son 20 millones de euros lo que está cobrando esta empresa por este servicio. Y se está ahorrando, pues eso, 48.000 euros. Y eso quizás es lo que tenemos que valorar. En derecho hay un principio que es que sobre los hechos notorios no hay que hacer prueba. Efectivamente, es que los contenedores tenían pedal, los anteriores. Y efectivamente, en estos no dice que tengan que tener pedal, concretamente, dice el pliego, habla de 5,5 puntos que se le daban a la empresa por suministro de contenedores nuevos de carga lateral de 3.200 litros de capacidad para depósito de residuos urbanos fabricados en polietileno de alta densidad y o fabricados en polietileno de alta densidad con estructura de acero, los cuales se suministrarán al menos el 80% durante el primer año. Efectivamente, no dicen que tengan que tener pedal, tampoco dicen que tengan que tener tapa y traen tapa. Tampoco dicen que tengan que ser unos amarillos y otros grises y hay unos amarillos y otros grises. Tampoco dicen que tengan que tener ruedas y tienen ruedas. Luego, es un hecho notorio que el pedal es necesario y que se tenía pedal en este ayuntamiento. Por lo tanto, bueno, pues hay algunos que quieren disfrazar o quieren justificar a la empresa, como siempre el señor alcalde le gusta justificar mucho a la empresa. A mí me gustaría saber esta complacencia, señor alcalde, que usted desarrolla con la empresa o que su gobierno desarrolla con la empresa, ¿qué beneficio está trayendo? Y hablo en general, ¿qué beneficio está trayendo? ¿Qué contrapartida está trayendo? Porque no se nos tiene que olvidar que con la modificación que hubo de contenedores, que nos dieron, la empresa propuso 4.600 contenedores y resulta que solo ha servido 1.730 contenedores porque el resto lo paga en trabajo. Es como si el señor alcalde se va a comer y en vez de pagar con la visa, porque ya no la tiene, pues lo que hace es decir dónde está la cocina que me voy a fregar platos. Yo creo que al restaurante no le iba a hacer mucha gracia, porque pagar en trabajo, que es lo que la empresa nos está haciendo, pagarnos en trabajo. La empresa tenía que haber entregado los contenedores el primer año de contrato. Nos los ha puesto con 15 meses de retraso. No pasa absolutamente nada. Nada. Se han privatizado zonas, que eso deberían ustedes tenerlo en cuenta. Con este contrato se han privatizado zonas que llevaba este ayuntamiento. Concretamente, los barrios de las vírgenes, los frailes y montepinos, barrio de derechos humanos, las batallas, los santos, los llevaba personal de la casa y ahora los lleva la contrata de valoriza. Decían, una de las cuestiones que decían, y es que 4.600 contenedores no los necesitábamos porque es que era algo antieconómico. Y era algo antieconómico porque resulta que teníamos que tener una nave industrial de 10.000 metros cuadrados, un almacenero, un auxiliar administrativo, un, bueno, seguridad privada, una alarma, no sé qué, y que eso era antieconómico. Mire, aquí están los contenedores que nos sobran. Aquí, en un descampado. Mire que yo he ido a buscar el almacenero, el auxiliar administrativo, las medidas de seguridad. No, no están. Aquí están. Lo que ocurre es que se quería, pues eso, cierto… Digamos que este cambio ha sido muy lucrativo para la empresa, muy lucrativo para la empresa. Y vuelvo a decirles, el grado de cumplimiento de esta empresa, pues es más que relativo y ustedes no están haciendo absolutamente nada para, bueno, pues que se cumpla el contrato. Decía el señor Márquez, decía el señor Márquez, que exigirles a la empresa que pusiese pedal era prevaricar. No es una frase que me está inventando. Yo creo que muchos de ustedes estaban en la sesión plenaria donde este señor dijo esto, prevaricar porque tuviesen, exigirle a la empresa que tuviesen pedal. A mí me gustaría saber si el señor Márquez ha prevaricado por exigirle a la empresa que tuviesen estos contenedores llave. Yo no, lo que he leído no venía que tenía que tener llave. Este contenedor, Oreco, tiene que… Ha agotado ya sus cinco minutos. Sí, sí, ya sé que lo he agotado. Ya sé que a usted esto no le interesa. El pliego decía que los vehículos tenían que ser euro 5. ¿Ustedes creen que este vehículo de hace 15 años puede ser euro 5? Imposible que sea euro 5. Porque tiene 15 años. Es que la normativa euro 5 no tenía… no es de hace tanto tiempo. Por lo tanto, yo creo que lo que ustedes tienen que procurar es que la empresa cumpla los pliegos y la empresa no se le permita que racanee 50.000 euros, que es lo que cuesta poner un contrato de 20 millones de euros por 50.000 euros, escasamente 50.000 euros, poner pedal. Yo creo que por ahí es donde debíamos de ir. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Tienza. Bueno, pues, señora Aranzana, cuando el alcalde le dice los tiempos que usted tiene no es porque le ignore lo que usted está diciendo. Es sencillamente porque ustedes mismos luego le exigen que cumpla rigurosamente con las intervenciones de los portavoces de cada grupo político. Simple y llanamente, señora Aranzana. Vamos a ver, hay muchas cosas que yo en principio iba solamente, señor Muñoz, a posicionar el voto, porque nosotros estamos de acuerdo con facilitar y buscar la manera de hacerlo a los ciudadanos y ciudadanas. Pero con su intervención y la del resto, me ha dado pie a decir muchísimas cosas más. Y, señor Muñoz, voy a empezar por la demagogia. Bueno, usted conoce al alcalde de La Coruña, Julio Ferreiro, es de Marea, es decir, una de las organizaciones que están metidas en esas plataformas que ustedes crearon. ¿Sabe usted lo que afirmó Julio Ferreiro respecto del recorte de asesores? Que se arrepiente de haberlo hecho y que, si pudiera, daba marcha atrás. Porque para llevar un ayuntamiento es necesario tener gente que les apoye. Eso lo dicen la gente que a ustedes le apoyan. Es decir, la demagogia es muy fácil hacerla cuando uno no gobierna, señor Muñoz. Pero cuando uno gobierna se da cuenta de las necesidades. Y si toma esas medidas sin pensarlas antes, luego, como el alcalde de La Coruña, se arrepiente. Sigamos haciendo demagogia, señor Muñoz. ¿Ha renunciado a la pensión la señora Carmena? ¿A la pensión que cobra? ¿Ha renunciado a ella? ¿O cobra pensión y sueldo? ¿O indemnizaciones? ¿Cobra por dos sitios, sí o no? ¿Seguimos haciendo demagogia? Si es que es muy fácil hacer demagogia sobre estos asuntos. Lo que tenemos que hacer de una vez es tomarnos estos asuntos en serio. ¿Sabe también lo que dice el alcalde de La Coruña respecto de los sueldos? Ese que es de enmarea, que no es del Partido Socialista, que no es de Ciudadanos, que no es del Partido Popular. Es de enmarea. ¿Sabe lo que dice respecto de los sueldos? Que se arrepiente también porque se ha dado cuenta que no puede traer a gente válida con los sueldos que se dan en política. ¿Seguimos haciendo demagogia, señor Muñoz? Pues la última demagogia. ¿Sabe usted, el alcalde de Zaragoza, que también es de la plataforma, en qué empleó el dinero municipal? En comprar gomina. ¿Seguimos haciendo demagogia, señor Muñoz? ¿La seguimos haciendo? A ustedes lo que le han dolido es que el alcalde haya renunciado a la visa. Es a lo que a ustedes le han dolido. Y por eso están ustedes siempre recordando una mera anécdota. Porque a ustedes les encanta elevar la anécdota a lo general. Miren ustedes, vecinos y vecinas, el alcalde renunció a la visa. Ese es el hecho. Respecto de la moción, si me queda algo de tiempo, señor alcalde, también me gustaría decir... Me queda un minuto y medio. Me queda un minuto y medio. Muchísimas gracias. Que aún así, a pesar de su intervención, la vamos a votar a favor. Pero también vamos a dejar claras las cosas. Ya le han dicho el señor Aranzana, efectivamente... Perdón, sí, el señor... Perdón, el señor Villaregui, que ayuntamientos como el de Madrid no tienen pedal. Y no pasa absolutamente nada. Pero yo no me voy a ir tan lejos, me voy a ir a Leganés. Aquí hay vecinos y vecinas de Zarza Quemada presentes. ¿Cuándo han tenido pedal los vecinos de Zarza Quemada? El barrio más poblado, 55.000. Nunca. ¿Se quejan? No. Prefieren la recogida neumática, seguramente, a tener esos contenedores. Barrio centro, barrio centro, soterrado. ¿Se quejan de los soterrados? ¿Piden pedal para los soterrados? Tampoco. Prefieren tener soterrados. Es más, los mismos vecinos que a ustedes le han ido la queja con el pedal... Si le dan a elegir entre pedal y soterrado, le aseguro que elegirán soterrado. Y abrirlo con la mano. Y no tendrán ningún problema. Que hay que facilitar, y termino con esto, señor alcalde, efectivamente, que hay que facilitar la vida a los vecinos y vecinas. Y por eso el Partido Socialista va a votar a favor. Pero también estudiaremos la conveniencia del sistema que más accesible sea para el ciudadano. Porque mucho me temo, y eso lo tendremos que ver entre todos, que una persona en una silla de ruedas con pedal tampoco le será el cubo accesible. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Empieza el señor Muñoz. Tres minutos tiene usted. Bueno, buenos días a los compañeros que a las doce se siguen incorporando al pleno. Señor, bueno, primero decir que no es verdad, que es sencillamente mentira, que nosotros no aceptáramos ninguna enmienda el mes pasado, porque esta moción no se discutió el mes pasado. Por lo tanto, es mentira. No es cierto y las cosas cuando no son ciertas hay que decirlas. Y además, el que dice sistemáticamente cosas que no son ciertas, pues tiene el peligro de que le pueden llamar mentiroso o mentirosa. Señor Martín, creo que no es lo mismo las cuatro rodas de un coche que el pedal del cubo de basura. No es lo mismo. Un coche sin ruedas pierde su ausencia. Por lo tanto, no es un coche. El pedal, el cubo de basura no es la misma cosa. Pero bueno, usted puede hacer las comparaciones que crea oportuno. Desde luego, yo sí que pienso que el Partido Popular no cerró bien el contrato. No lo cerró, porque cuando a una empresa se le da a elegir entre poner y no poner, elige la más barata siempre, que es no poner. O es que estamos descubriendo América ahora. Por lo tanto, ustedes, con esa capacidad de gestión de la que presumen, erraron fuerte. Además, tenían que haber puesto, tenían que haber obligado a la empresa a que pusiera el pedal. Porque sin obligación, las empresas no son ONGs, no vienen regalando cosas a los ciudadanos y a las ciudadanas. Luego, hablando de demagogia. Señora Tienza, ¿dónde pone aquí, dónde hablamos, de los asesores? Usted puede decir que el cielo es naranja, pero ¿dónde lo ha visto usted? ¿En qué parte de nuestra moción habla de retirar los asesores o de quitar asesores? Hoy aquí, no lo decimos, no es verdad. Ruego que si lo descubre, que si lo descubre, usted me lo diga. No es demagogia buscarle a usted las cantidades que nunca encuentra para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esto no es demagogia, es darle a usted una alternativa, que usted propone otra. Nosotros estamos en disposición de asumirla y de estudiarla. El señor Egea acaba de presentar una moción, una enmienda, para que el dinero salga de cualquier sitio. Para darles a ustedes la potestad, para darles a ustedes la opción de ejercer como Gobierno y tomar iniciativas. A ver si esta iniciativa es posible que se haga antes de las elecciones. Porque, señora Tienza, no es tan complicado. En cualquier caso, ruego al resto de los ponentes que vayan a hablar que se ciñan a la moción. Ya sé que a mí el alcalde me corta la palabra cuando hablo de cosas que no tienen que ver con la moción. Termine, señor Muñoz. Que le quedan dos segundos. En fin, que muchas gracias a los que han manifestado su voto a favor. Y que esperemos para que esto sirva, para que la ciudad de Leganés cuente con unos servicios públicos dignos. Y le estaba diciendo, y con esto ya sí que acabo, si me permite, señor alcalde, un segundito. Que me parece perpéntico que usted compare zarza quemada, es decir, la recogida neumática. Claro que allí no piden pedal. Es perpéntica esa argumentación. Igual que cuando hablamos de las islas, el soterramiento de los cubos de basura, pues claro que ahí no pedimos pedal. Es más, ¿usted prefiere soterrar todos los cubos que hay en el centro de Leganés para no poner pedal? Hágalo, pero no haga contorsionismo político, porque a usted se le ve desde muy lejos ya, señora Tienza. Muchas gracias. Gracias. Permíteme recordarles que solo les corto cuando se les acaba el tiempo. Pueden decir lo que quieran en el tiempo que tienen asignado. Y cuando les aviso que tienen que ir terminando, porque se les acaba el tiempo. No porque me guste o no me guste lo que están diciendo. Bueno, continuamos con el segundo turno de intervenciones. Señora Cruz. ¿Va a intervenir, señor Pérez? No. Pues entonces tiene tres minutos. De todas formas, si lo quiere hacer, me va a sobrar tiempo. Brevemente, completamente de acuerdo con lo manifestado por el señor Alanzana en este pleno y en otro de los plenos en los que este asunto ha venido aquí a colación y por otros grupos, de que a esta empresa se le está dejando hacer constantemente y que esto habría que pararlo de una vez por parte del Gobierno y por parte de este ayuntamiento. Y solo plantear… Esta moción se registró en enero, planteamos una enmienda por escrito. La han vuelto a registrar ustedes exactamente igual que la primera vez. Si hubieran aceptado la enmienda o parte de la enmienda que planteábamos en enero, se hubiera recogido en el propio redactado. Sus propias declaraciones contestando al señor Atienza son una muestra de que no aceptan la enmienda que nosotras sí planteábamos y hablábamos en enero y hablábamos en nuestra moción este mes de reducir los cargos de confianza. Entonces, pues bueno, no pasa nada. Ustedes presentan la moción tal cual. Nosotras presentamos en vez de una enmienda una moción en este pleno y espero que ambas salgan aprobadas por el pleno. Gracias. Muchas gracias. Señor Bejarano. Gracias. Intervengo en el segundo turno porque en el primero pensé que iba a intervenir el señor Egea para explicar la propuesta de modificación. No, no, ya la he leído, perdón. Por eso no he intervenido. Yo solamente decir dos cuestiones. En primer lugar, vamos a votar a favor de la iniciativa. Y en segundo lugar, si me permite, señor Muñoz, en la parte expositiva no estamos de acuerdo. Votaremos a favor porque al final estamos de acuerdo en lo que es la parte fundamental de la iniciativa. Pero en todo caso no entendemos. Políticamente creemos que hay cosas que se pueden plantear de otra forma o, por supuesto, al máximo respeto a las estrategias de los grupos y en este caso, como lo argumenta, le ganemos. En cuanto a la propuesta primera, trabajos realizados a otras empresas, no sabemos por qué solo lo focaliza en la delegación que dirijo. En otras delegaciones también hay trabajos a otras empresas. Luego, la argumentación que utiliza del crédito resultante de la renuncia de Comisiones Obreras. Supongo que se referirá al ejercicio pasado. Como usted sabe, cuando se prorroga el presupuesto todos los créditos vuelven a su situación original. Por lo tanto, a día de hoy ninguna organización, ninguna tiene una subvención adjudicada, ninguna. Y luego, a cabo, señor Muñoz, creo que deberíamos de ser muy cuidadosos a la hora de focalizar o culpabilizar. Y lo digo así, parece que estamos culpabilizando también a los recursos que tienen los cargos públicos. Y yo quiero, una vez más, a pesar de que pueda funcionar la demagogia, como bien decía el señor Atienza, en un momento difícil que hemos pasado, donde, bueno, pues se ha culpabilizado también a los políticos en general, a los partidos políticos, a los cargos públicos, a las organizaciones sindicales. Ha habido mucha demagogia en la sociedad, que si se cobra mucho, que se tendrían que cobrar menos, etcétera. Yo creo que no podemos cargar, porque de las propuestas que trae usted, que se saque de ahí, podríamos hacer o examinar del presupuesto donde podríamos reducir esas partidas presupuestarias. Pero parece como que, bueno, pues que aquí, como los grupos municipales tienen muchos recursos y los cargos públicos ganan mucho, pues vamos a quitar de ahí. Yo creo que deberíamos de ser cuidadosos. Y, una vez más, yo voy a reivindicar la acción del cargo público, bien sea de gobierno o bien sea de la oposición, los cargos públicos necesitan recursos para hacer ese trabajo de oposición y hacer ese trabajo de gobierno. Y, por supuesto, también los grupos municipales necesitan, necesitamos recursos para ejercer ese trabajo. Por lo tanto, señor Muñoz, yo sí que le pediría, para otras ocasiones, que intentáramos evitar ese tipo de propuestas. Hay un debate que siempre hacemos al principio del mandato, que es un debate, además, muy importante. Es verdad que lo podemos debatir a lo largo de todo el mandato municipal, de la legislatura municipal, pero parece que está focalizado en culpabilizar a los cargos públicos y que ganamos mucho. Me ha recordado, sinceramente, señor Muñoz, al Podemos preinstitucional, el anterior a cuando Podemos ha entrado en las instituciones, desde el Parlamento Europeo, ayuntamientos, comunidades autónomas, que iban con ese discurso y me ha sorprendido, porque Podemos hace mucho, que ha ido de forma progresiva dejando este discurso. Gracias. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor Martín Illarri. Gracias, señor alcalde. Simplemente dos cuestiones. Gracias al señor Muñoz, indicarle que durante la pasada legislatura se realizaron diversos estudios en la zona centro para realizar el soterramiento de los contenedores en diversos puntos. Y le informo que, por desgracia, los contenedores que actualmente no están soterrados, excepto dos puntos, es inviable, porque en la parte inferior pasan numerosos servicios y no se puede realizar. Y la segunda cuestión es que, efectivamente, hoy parece ser que en este pleno, por unanimidad, todos vamos a estar de acuerdo en que se instalen los pedales en los contenedores. Así lo estamos mostrando todos. Pero me gustaría plantear una pregunta al aire. Si en el día de mañana es necesario realizar una modificación presupuestaria para que, efectivamente, se instalen estos pedales, ¿qué van a hacer los grupos municipales? Ya digo, el Partido Popular va a levantar la mano. El resto no lo sé. Gracias, señor Ranzanao. Miren, hablaban de que el Ayuntamiento de Madrid no tenía… Los contenedores no tienen pedal. Es falso. Tienen pedal. Es falso. Tienen pedal. Y en Leganés también tienen pedal. En los polígonos industriales, curiosamente, fíjense ustedes. En un polígonos industrial, los contenedores sí tienen pedal. Curioso. Miren, yo les quiero adelantar algo. Y es que el pedal se va a poner. Se va a instalar el pedal. Y el pedal se va a instalar y nos va a costar 3 millones de euros instalar el pedal. 3,5 millones de euros instalar el pedal. ¿Y saben ustedes por qué? Porque desde el mes de septiembre de 2017, este grupo municipal viene preguntando que qué va a pasar el 30 de octubre de 2018, que es cuando vence este contrato. Este contrato, ante el silencio, que ya lo sabemos lo que quiere decir, se va a prorrogar. ¿Y cuál es la contrapartida? Que pongan el pedal. Es decir, 50.000 euros que vale poner el pedal a todos los contenedores, vamos a cambiarlos por 3 millones y medio. ¿Y por qué son 3 millones y medio? Pues son 3 millones y medio porque son las mejoras que este contrato nos está beneficiando. Es decir, 4.602 contenedores que proponía la empresa por 2.700.000 euros. Ya la empresa ya no tiene que poner contenedores, ya los ha puesto. 2.700.000 euros que podíamos haber pedido de mejoras a otra empresa. A esta ya no. Dos puntos de recarga que nos ha puesto la empresa. 20 islas soterradas que ha puesto la empresa, con 81 contenedores soterrados que ha pagado la empresa. Dos vehículos eléctricos. Bueno, eso, los vehículos vamos a seguir contando con ellos. Y un punto de recarga público que el alcalde todavía no ha sido capaz de exigirle a la empresa. Todavía no ha sido capaz de exigirle. Por lo tanto, podríamos haber sacado otra vez este contrato a licitación con dos variantes. O 3 millones y medio en mejoras o aminorar el coste de este contrato en 3 millones y medio. Porque las mejoras no son gratis, ¿eh? Las mejoras tiene que pagar la empresa. Pero claro, como debemos tantos favores a la empresa, como le pedimos tantos favores a la empresa, pues se le pide que nos coloque las talanqueras, por ejemplo. Se le pide que nos barra la zona del Poza del Agua, sin estar obligado a hacerlo. Se le pide que barra también la zona centro cuando los operarios nuestros están de curso. En fin, tantos favorcitos que luego hay que pagarlos. Se está tejiendo una red clientelar, que todos ustedes intuyen, de estas 22 personas que tienes que meter por estos nuevos trabajos a ver cómo los metes. En fin, que está claro que todo esto responde a un porqué y a un por cuanto. Las empresas no cumplen y parece ser que el único que no lo tiene claro aquí es el señor alcalde. Esta empresa no está cumpliendo y el único que no lo ve es usted. El único que no lo ve es usted. Es curioso también. Yo pediría que se diese una vueltecita por Leganés para ver, porque si yo soy capaz de ver que los vehículos tienen más de 15 años y no pueden cumplir la norma Euro 5 de emisiones y están obligados a hacerlo, pues si yo lo veo, usted también lo puede ver. Pero se le está permitiendo. Igual que el subrogar el trabajo. Se le permitió durante un año a esta empresa subrogar el trabajo de desratización. ¿Por qué? Y no se le penaliza. Y luego estamos diciendo que si me escatima la empresa en 50.000 euros. Yo creo que lo grave es que a esta empresa se le va a prorrogar cuando se podían sacar unas mejoras por 3 millones y medio. Es donde nos tenemos que preocupar. Es decir, los pedales se van a poner. 3 millones y medio van a costar los pedales. Señor alcalde, ya estamos acostumbrados a su forma de gobernar, a su desgobierno. Desde luego usted no defiende los intereses de los ciudadanos. Está defendiendo otros intereses. ¿Cuáles? Desde luego los de los ciudadanos no. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tienza. La verdad es que es muy fácil, señora Lanzana, caer también en la demagogía haciendo lectura de los pliegos de manera parcial. Porque yo le pregunto, también leyendo parcialmente el pliego, cuánto cuesta que no trabajen, tal y como ponía el pliego, los jueves tarde, los trabajadores durante cuatro años. 211.000 euros. Claro. Eso es lo que hemos conseguido negociar con la empresa, precisamente, a cambio de menos contenedores. Efectivamente. Efectivamente. Eso es lo que hemos negociado. Y hemos negociado el mantenimiento de puestos de trabajo. Y hemos negociado que tengan salarios dignos esos trabajadores. Eso, ¿cómo se valora? Póngale usted, ¿valora eso? Al mantener puestos de trabajo. Sí, sí, rehenes. Rehenes. Para usted los trabajadores son rehenes, efectivamente. Claro. Vamos a ver. ¿Sabe usted perfectamente cómo entregaron esos contenedores a esta empresa? Lo sabe perfectamente porque ya se lo he dicho yo. Los entregaron sin tapa. Sin tapa. Sin tapa los entregaron. Eso también vale dinero, ¿verdad? Que también se negoció. Pero usted sabe, como yo, que cuando el pliego... Vamos a ver. Y se lo voy a decir muy claramente, y lo voy a decir porque el señor Márquez le dijo que eso era prevaricación. ¿Usted permitiría que una empresa le regalara algo? Dígalo. ¿Le dejo intervenir? ¿Sí o no? ¿Usted dejaría que una empresa le regalara algo? No, ¿verdad? Pues eso es lo que usted está pidiendo. Lo que usted está pidiendo es que una empresa nos regale los pedales. Sabe usted perfectamente que los contenedores pertenecen ya al Ayuntamiento de Leganés, no a la empresa. Y por lo tanto será el Ayuntamiento de Leganés el que tenga que mejorarlos, si es necesario. Porque la empresa ha cumplido con el pliego. Con el pliego que hizo el Partido Popular. Ha cumplido con el pliego. Y ahora los contenedores son nuestros. Y por lo tanto debemos de ser nosotros los que hagamos la mejora al Ayuntamiento de Leganés. No pedirle favores a ninguna empresa. Que es lo que usted siempre... Porque usted entra en una contradicción. Usted habla de que nosotros nos hace favor en la empresa. No. Usted quiere que nos haga un favor la empresa. Es usted cuando dice que sea la empresa la que se encargue de instalar los pedales. Y de todas maneras, si ustedes consiguen que una empresa compre un pedal y lo instale por 50 euros por contenedor... 72. Por 72. Ya no son 50 entonces, ¿verdad? Claro, es que es el dinero que ustedes dicen que necesitamos. Es que es el dinero que ustedes... Es el dinero que ustedes dicen que necesitamos. Silencio que termine, señora Tienza. Venga. Es el dinero que ustedes dicen que... Y señor Muñoz, termino con usted. Yo no hubiese hecho la intervención que he hecho si usted no fuera el primero que se hubiese salido del tema. Es más, si se lo he dicho. Si usted se hubiese centrado la moción, lo único que hubiese hecho el Grupo Municipal Socialista es decir que iba a votar. Porque usted, ¿cómo interpreta que el Grupo Municipal Socialista vaya a votar a favor de esa moción? ¿Que estamos en contra de poner los pedales? Si se lo he dicho desde el principio, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de la instalación de pedales, señor Muñoz. Quédese con eso. Que es así de sencillo. Y si usted no hubiese hablado de otras cosas, yo no hubiese hablado de lo que dije. Porque, efectivamente, en ningún lado de su moción pone que haya recorte de asesores. Habla de recorte de sueldos y salarios, pero no de asesores, en su moción. Lo pone claramente. Usted ha sido sindicalista como yo. Usted de comisiones y yo de UGT. ¿Sabe lo que es una valoración de puestos de trabajo? ¿La ha hecho usted alguna vez? Pues así es como se supone que se deben de fijar los sueldos a cada uno según su capacidad. Y así es como también deberían de fijarse los sueldos aquí, a cada uno según su capacidad. Y usted no puede decir que el alcalde, por ponerle un ejemplo que usted pone en su moción, para que vea que no me salgo del contenido de su moción, que el alcalde cobre exactamente lo mismo que un portavoz o que un concejal delegado, porque la responsabilidad del alcalde es infinitamente superior a la suya, señor Muñoz. Y así es como hay que hacerlo. Valorar a cada uno en su justa medida. Usted ha sido sindicalista como yo. ¿Sabe usted lo que es una valoración de puestos de trabajo? Y usted seguramente que no estaría de acuerdo con que cobrara lo mismo un operario que un técnico ingeniero, cuando usted negocia un convenio colectivo, señor Muñoz. Así de sencillo. Y eso, fíjese usted, sí que aparece en su moción. Muchas gracias, señor. Gracias. Un minuto para cerrar el debate. Para el señor Muñoz. Las valoraciones de puestos de trabajo en el sindicato al que yo pertenezco, no las hacíamos las sindicalistas, sino las hacía la empresa. Y nosotros participábamos en la negociación, pero es la empresa la que las hace. Debe ser que usted no funcionaba así, hacía usted las valoraciones. Cuando usted habla de capacidad, todo iba bien, hasta que usted ha hablado de capacidad. Podríamos hablar de la capacidad de los asesores, si quiere. Y entonces veríamos que no se puede comparar al pleno municipal con una empresa al uso, porque no es la misma cosa. Los asesores no entran aquí por capacidad, sino por otras cosas. Que usted, además, conoce mejor que yo. A nosotros no nos parece, y a nosotras no nos parece demagógico. Es más, nosotros predicamos con el ejemplo. El único grupo municipal aquí que cobra tres salarios mínimos y el resto lo devuelve a la sociedad, él le ganemos el resto. Y pueden ver Hacienda, pueden ir a Hacienda y verlo. No sé lo que hacen otros. Dar dinero al partido no es lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, no hacemos demagogia, practicamos con el ejemplo, señora Tienza. Porque ya me contarán cuántos de ustedes ganaban más dinero en el capitalismo que en el pleno municipal. Es decir, que no me creo que usted ganase 60.000 euros en Hacienda, ni ninguno de sus compañeros, ni ninguno de sus directores generales. Por lo tanto, menos rollos. Que estrellas han venido poquitas esta legislatura al Ayuntamiento de Leganés. Y menos con el Partido Socialista. Muy poquitas estrellas. Por lo tanto, creo que estáis sobrevalorados en esa valoración de puestos de trabajo que usted decía que había que hacer. Tiene que terminar, señor Muñoz. Nosotros estamos, y nosotras, estamos muy agradecidos. Bueno, primero me gustaría que la señora Ibáñez, la secretaria, contestara cuántas enmiendas se han presentado a esta moción en este pleno. Porque a lo mejor es que usted no me las ha mandado. Una. Luego, por aquí alguien miente, y el que miente es un mentiroso. Aceptamos, repito, a mí me gustaría que el señor Egea, porque lo han pedido algunos compañeros, leyese la enmienda. Digo, creo que es más oportuno que la lea él. Pero nosotros, insisto, aceptamos la enmienda. Lo que queremos es que se ponga el pedal y por eso votaremos a favor, por supuesto, de nuestra moción y también de su enmienda. Y diez segundos, simplemente. Claro que el sistema de contratación de este ayuntamiento se podría mejorar mucho. Porque el hecho de que una empresa se quede con el servicio porque pone muchos cubos. Entonces, expulsa a las demás que ponen menos cubos. Pero luego resulta que los cubos no es obligatorio entregarlos porque siempre se puede negociar. Creo que incluso aquello de la libertad de empresa que ustedes hablan y de la transparencia se ve vulnerado de esta manera. Porque las empresas pequeñas no saben que al ayuntamiento se le tiene que decir que se entrega una cosa que luego no se entrega porque todo es susceptible de ser renegociado. Por lo tanto, están favoreciendo básicamente a las grandes empresas. Grandes empresas que no generan riqueza, sino que viven de los contratos públicos. Aquello que tanto les gusta condenar. Por lo tanto, agradecemos su voto a favor. Y ahora lo único que le pedimos, señora Tienza, es que se ponga manos a la obra, además de votar a favor. Vamos a pasar a votar esta moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente. Es la presentada por el Grupo Municipal. Le ganemos para destinar nuevas promociones y pisos vacíos de ensule a vivienda con fines sociales. Tiene la palabra la señora Martínez. Buenos días a todas y a todos. Bueno, traemos a este pleno de nuevo, porque no se pudo debatir en el pleno anterior, porque no dio tiempo, una moción en la que venimos a decir de nuevo, como hemos dicho en multitud de ocasiones, que es necesaria más vivienda para el Eganés, es necesario que se destinen viviendas del ensule, tanto viviendas vacías, que en este momento están vacías, que cuesta más mantenerlas que realmente utilizarlas para fines sociales, y las nuevas promociones que ha prometido el Partido Socialista el pasado mes de septiembre. Como decimos en la moción, se habló en el pasado mes de septiembre del 2017 de una nueva promoción de dos bloques de viviendas, de 140 viviendas nuevas en nuestro municipio. Y desde nuestro Grupo Municipal, desde nuestra formación, venimos a decir que no estamos en contra, siempre y cuando estas viviendas se utilicen para fines sociales y no para intentar hacer otra pequeña burbuja inmobiliaria dentro de Leganés. Y venimos a decir también, como ya se han aprobado en otros plenos municipales, que para nosotras y para nosotros es muy importante que el acceso a una vivienda digna se garantice por parte de este Ayuntamiento de Leganés, y que para ello el ensule juega un papel muy importante, que se encamine sobre todo a garantizar esta necesidad que cada día se ve más solicitada. Y venimos a presentar esta moción sobre todo centrándonos en cuatro colectivos muy concretos. Personas en situación de precariedad, cuyos ingresos no son suficientes para garantizar una vivienda en condiciones dignas, especialmente aquellas familias con menores a su cargo que están en situación de especial vulnerabilidad y necesitan una solución urgente. Personas mayores cuyas necesidades de accesibilidad impiden tener una vivienda adaptada en la actualidad y que las ayudas ofrecidas desde el Ayuntamiento son muy escasas para dar respuesta a la cada vez mayor población que presenta estas necesidades. En este sentido, apostamos por un proyecto de viviendas adaptadas para personas mayores de 65 años que permita, a la vez que se garantiza la autonomía de estas personas, un programa de servicios de proximidad que facilite la atención sociosanitaria y de ocio que necesitan nuestras personas mayores. También serán tenidas en cuenta aquellas personas que viven en soledad y tienen pocos recursos. También nos centramos en personas jóvenes que quieren acceder a una vivienda, pero no tienen las condiciones que en las condiciones actuales del mercado de vivienda no se lo permiten. También nos centramos en personas con diversidad funcional que necesitan una vivienda adaptada a sus necesidades. Y para abordar todo esto proponemos un sistema de baremación equitativo en base a unas condiciones socioeconómicas, en base a estas condiciones socioeconómicas que presenta la población de Léganes y también con especial atención a las necesidades de las personas mayores y con diversidad funcional. Lo que venimos a decir es que queremos que se trate de garantizar con precios asequibles, en función de los ingresos, que permitan el acceso a una vivienda digna. Por todo ello, proponemos a este Pleno que se destinen las nuevas promociones de ensule y los pisos que permanecen vacíos a las necesidades habitacionales que presenta la población de Léganes. En concreto, aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad, personas mayores, jóvenes y personas con diversidad funcional. Realización de sistemas de baremación para el acceso a estas viviendas de una manera equitativa a las necesidades de la población de Léganes. Y que ensule trabajará conjuntamente con los servicios sociales del Ayuntamiento de Léganes para la elaboración de estos sistemas de baremación anteriores. Gracias. Gracias, señora Martínez. Hay una enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular. Ahora, en la segunda intervención o en el cierre, tiene que decir si asume o no asume la enmienda del Grupo Popular. ¿Se han remitido todas? Bueno, pues ahora en su turno, en el turno del Grupo Municipal Popular, intervendrán y la le dan. Bueno, iniciamos un turno de intervenciones. Señora Condés. ¿Cuándo se ha colgado la enmienda? Porque yo esta mañana he mirado y había cuatro. ¿Sí? ¿Se han colgado la enmienda? Además, un grupo electrónico y edición de… Bueno, si te parece o no. La leo que son cuatro líneas, por si quieren hacer alguna referencia. Dice el Grupo Municipal Popular que propone cambiar el punto uno de la parte dispositiva de manera que quede redactado de la siguiente manera. Buscar fórmulas legales, viables y sostenibles a través de la empresa municipal del suelo para cubrir las necesidades habitacionales que presenta la población de Leganés, en concreto aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad, personas mayores, jóvenes y personas con diversidad funcional. ¿Ya está? Pues yo esta mañana he mirado en Vulcano y en Vulcano no está subida esa enmienda. Bueno, a ver, señor Recuenco, a ver. Buenas, que la hemos presentado esta mañana, así que ayer era imposible que estuviese. No sé a qué hora se ha colgado o se ha dejado de colgar, pero la hemos presentado esta mañana a primera hora. Bueno, pero me refiero a que la hemos presentado esta mañana, ¿sabes? Venga. Señora Condés. Buenos días a todas y a todos. Yo, referente a este punto, vamos a votar a favor de la moción, pero sí que me gustaría, porque en la última Junta de Gobierno local se ha llevado este punto de aprobar la cesión gratuita de las parcelas 18.1 y 18.2 del PP Solagua, pertenecientes al patrimonio público del suelo del Ayuntamiento de Leganés, a la empresa pública municipal Emsule Sociedad Anónima, para la promoción de viviendas sujetas al régimen de protección pública en régimen de venta y o alquiler, expediente tal. Entonces, este punto ya se llevó en una anterior Junta de Gobierno, el 21 de noviembre del 2017, y se quedó encima de la mesa. Entonces, bueno, pues me llama la atención de que la relación del punto es distinto. En el punto, cuando se llevó el noviembre, se ponía a aprobar el convenio de cesión, ahora directamente se pone a aprobar la cesión gratuita de las parcelas. En el noviembre no se especificaba para qué se iban a destinar las viviendas, ahora se especifica que para promoción de viviendas sujetas al régimen de protección pública en régimen de venta y o alquiler. La verdad también es que nos llama la atención de que justo cuando se cambia el titular de la oficina de apoyo a la Junta de Gobierno local, la señora Sevilla se ha jubilado anticipadamente y tenemos un nuevo titular de apoyo, el señor Cintas, pues inmediatamente se lleva esto otra vez a la Junta de Gobierno local. La verdad es que no está el acta de esta Junta de Gobierno. Por lo menos esta mañana, hasta última hora que he estado yo pendiente, no se había colgado. Supongo que todavía está pendiente de redactar o pendiente de colgar. Y sí que me gustaría que hubiera habido un poco más saber directamente qué había aprobado la Junta de Gobierno y, sobre todo, determinar si el régimen va a ser de venta y o alquiler, si va a haber, aparte de protección pública, si va a haber aquí viviendas destinadas a vivienda de emergencia social, de protección social, en ese sentido. Y luego, por otro lado, sí que he hecho en falta la moción presentada que nosotros en su día, cuando se hablaba de MSULE, de qué es lo que podía hacer MSULE, aparte del parque público de vivienda de alquiler y para emergencia social, pues también se hablaba de que MSULE comprara viviendas de segunda mano en todos los barrios de Léganés para que se pudieran dedicar también a este tipo de viviendas para emergencia social. Y, hombre, pues sí que es una de las cosas que fue un motivo para que no se llegara a ningún acuerdo en el tema de presupuestos, era el tema, pues eso, las viviendas del PP5 que estaban de alquiler, que no se terminaban de…, o sea, que estaban en venta, que no se terminaban de vender, que además habíamos solicitado y se solicitó el cambio de calificación para que pudieran ser viviendas para alquiler y, sobre todo, el tema de la compra de viviendas vacías que hay en Léganés en distintos barrios para que se dedicaran a esto. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. ¿Más intervenciones? SEÑOR REGUENCO. SEÑOR REGUENCO. Gracias. Señora Martínez, no quiero entrar en polémica con la moción que ustedes plantean, porque creo que la intención es buena. Pero la verdad es que cuando he leído la moción que habla de un proyecto más sostenible para Ensule y, al mismo tiempo, hablan de convertir a Ensule en una empresa de servicios, pues la verdad es que es incompatible. Y son conceptos que chocan, ¿no? La viabilidad o sostenibilidad de la empresa tiene que ser a través de proyectos que sean viables en sí mismos, ¿no? Se pueden prestar otro tipo de servicios, como, por ejemplo, presta el ayuntamiento, pero, lógicamente, una empresa pública, como no sea capaz de tener una sostenibilidad para prestar esos servicios, pues es difícil que los presten. Por tanto, yo creo que eso chirría un poquito dentro de la moción. Pero es verdad que yo creo que la intención que ustedes tienen es buena, porque al final piden que haya viviendas para los jóvenes y puedan emanciparse, que los mayores tengan viviendas adaptadas, que puedan vivir personas con diversidad funcional y que exista un vínculo entre la Delegación de Asuntos Sociales y Ensule. O sea, en definitiva, ese es el resumen un poco de la moción y para lo que piden a través de la empresa municipal. Y la verdad es que me alegro que adopten las políticas del Partido Popular. O sea, es así. Digo, porque, primero, el vínculo de la relación entre Asuntos Sociales y la empresa municipal del suelo se estableció en la pasada legislatura y, con buen criterio, a día de hoy se mantiene. Es así de claro. Ahí tiene usted el proyecto de alquiler social, que se sigue en estos momentos gestionando, tanto por parte de la empresa municipal del suelo como la Delegación de Asuntos Sociales. Cuando se quedan viviendas vacías en el régimen de alquiler, la propia Delegación de Asuntos Sociales es quien determina quién pasa, en este caso, a estar en un régimen de alquiler en unas óptimas condiciones. Quiero recordar que eran a 150 euros, que me corrija si no la concejal responsable del área. Entonces, ahí están. Segundo, en cuanto a destinar viviendas para personas con discapacidad, pues le debo decir que en Sule, en su día, uno de los problemas que se encontraban es que muchas de las viviendas destinadas que estaban adaptadas se encontraban vacías y se encontraban vacías porque no existía esa demanda, porque ya existe la obligatoriedad por ley. Pero es que, además, el propio Partido Popular, con mi compañero Ángel Juárez en su día, de la Delegación de Asuntos Sociales, llegamos también a acuerdos con entidades para cederles viviendas también para poder destinarlas a este tipo de personas. Y es así, y esa es la realidad. No, 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 con mucha anterioridad. Si no, pregunte usted al Grupo AMAS, que están encantados con aquella cesión y querrían ampliarlo. Y estoy convencido de que hay que seguir apostando por ello. Y en cuanto habla usted de las viviendas adaptadas para mayores y, a su vez, facilitar la vivienda a los jóvenes. Fíjese, usted habla por un lado de los mayores y otro por los jóvenes. Pues ese proyecto existe ya, está inventado. Está inventado en Sule, lo que ocurre es que, en este caso, el alcalde no es capaz de llevarlo a cabo. Le digo el porqué. No es a través de lo que usted dice, una promoción de viviendas para mayores y una promoción de viviendas para jóvenes. Eso es insostenible, pero sí que se pueden complementar entre ellas, a través de un edificio dotacional. Un edificio dotacional adaptado para los mayores y las casas de nuestros mayores, que en este caso son más antiguas, porque a lo mejor no tienen ese acceso, destinarla a un parque de vivienda para jóvenes. Y ese proyecto existe ya un estudio en el Sule, desde la pasada legislatura, que era viable. Y, por tanto, se puede llevar a cabo para sustituir a otro proyecto que se lanzó con anterioridad por personas que pensaban como ustedes, que era inviable desde un punto de vista económico y desde un punto de vista legal, como finalmente determinaron los tribunales. Sin embargo, esta posibilidad existe. Y le estoy dando el guante para que lo coja como miembro del Consejo de Administración y que se pueda realizar. Ya le digo que es viable y sostenible el proyecto. Y, además, hacemos lo que usted está pidiendo en esta moción, porque usted dice que se hagan cosas, pero no dice cómo. Yo ya le estoy diciendo el cómo hacerlas. Y, como bien se ha señalado ya en la anterior intervención y lo ha mencionado el alcalde, estamos de acuerdo en la moción, únicamente que hemos presentado una enmienda al primer punto de la moción. Y, en vez de, como recoge, destinar las nuevas promociones de ensule y los pisos que permanecen vacíos a las necesidades habitacionales que presenta la población de Leganés, en concreto, aquellas personas en situaciones de especial vulnerabilidad, personas mayores, jóvenes y personas con diversidad funcional, nos gustaría que recogiese buscar fórmulas legales, viables y sostenibles a través de ensule para cubrir las necesidades habitacionales que presenta la población de Leganés, en concreto, aquellas personas con situaciones de especial vulnerabilidad, personas mayores, jóvenes y personas con diversidad funcional. En definitiva, es una matización a su moción. Y, evidentemente, estaríamos de acuerdo con usted. Se la acerco, porque si no la tiene… ¿La tiene? Vale. De momento, nada más. Gracias. Señor Delgado. Gracias, alcalde. Difícilmente se puede estar en contra de una moción cuyo título es Destinar nuevas promociones y pisos vacíos de ensule a viviendas con fines sociales. Es decir, Unión por Leganés va a estar a favor en este sentido. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que, tampoco para no desorientar a la ciudadanía, hablar con datos concretos. Cuando hablamos de pisos vacíos de ensule, ¿qué cifras manejamos? En recientes fechas, por lo que nos han trasladado extraoficialmente desde ensule, es que no había pisos vacíos. Entonces, si no hay pisos vacíos, yo espero que el equipo de Gobierno nos informe al respecto. Por lo tanto, difícilmente podemos destinar nada, por muy buena intención que tengamos, si no existen esos pisos vacíos. Y vamos a la siguiente parte, que es la de las nuevas promociones. Y si vamos a las nuevas promociones, lo único que está ahora mismo, podemos decir, y además muy calentito, porque se acaba de aprobar en Junta de Gobierno, es que el día 6 de febrero se aprobó la cesión gratuita a ensule de las parcelas 18.1 y 18.2 del plan parcial de Solagua. Esta cesión gratuita de ensule, de parcelas del ayuntamiento a ensule, pues tienen a nuestro juicio dudas legales. Dudas hasta el punto de que hubo un informe de la titular de la oficina de apoyo a la Junta de Gobierno, que consideraba que no se podía hacer como quería el ayuntamiento. Ese informe es del 24 de noviembre. Espero que nos lo puedan facilitar, porque con el nuevo titular parece que han cambiado las normas, no precisamente en favor de la transparencia, sino para dificultarlas, y estamos teniendo problemas para acceder a la documentación. Espero, señor alcalde, que tome usted las medidas oportunas para que podamos obtener las copias y la documentación adecuada en cuestiones tan importantes como las que se aprueban en Junta de Gobierno. Y esa cesión, que tenía todas las dudas del mundo por parte de la funcionaria habilitada estatal para que se llevara a cabo, curiosa y sospechosamente, dejan de existir cuando esta persona deja de llevar ese cargo, se jubila y se incorpora a otra persona. Y entonces, de inmediato, a la primera sesión que debuta el nuevo titular accidental de la Junta de Gobierno, se incorpora esta cesión de parcelas del Ayuntamiento a Ensule. Y es una cesión que a nosotros nos genera muchas dudas. De hecho, aunque se habla de informes, el único informe que hay es de la jefa de la asesoría jurídica, de la jefatura de asesoría jurídica, y todos sabemos quién es el jefe de la asesoría jurídica, alguien que en campaña estaba repartiendo los carteles y los panfletos del Partido Socialista. Y hay un informe de intervención para decir que intervención no tiene que informar, con lo cual no hay informe de intervención, porque intervención no informa sobre esta cuestión, supongo que tendrá sus argumentos jurídicos, pero el hecho es que no hay un informe como tal de intervención. Y vamos al grano, entonces. Y lo que nosotros vamos a proponer al Leganemos, dado que ha habido enmiendas que se han presentado hoy mismo y que hemos tenido conocimiento ahora aquí en el Pleno, pues yo creo que estarán de acuerdo los compañeros del Leganemos si lo quieren incorporar. Y es que en esa aprobación de la Junta de Gobierno se establece como un modelo de convenio entre el Ayuntamiento y Ensule. Y en ese modelo de convenio, en el que se firmará el alcalde consigo mismo, si se desdoblará de alcalde a presidente del Consejo de Administración de Ensule y consigo mismo negociará, y firmará no sé cómo, pero será su misma firma para las dos cosas, establece una estipulación en la que dice, en la primera estipulación, que se cedan a estas parcelas, estatal, con la finalidad de construir, promover y gestionar viviendas sujetas al régimen de protección pública en régimen de venta y o alquiler. A nosotros nos parece esto un concepto excesivamente vaporoso y creemos que se debe de reformular y que se debe de precisar, precisamente para que esta moción no quede en una carta a los Reyes Magos o en papel mojado. Entonces, nuestra propuesta es, para que realmente demuestre el Partido Socialista u otro grupo político voluntad real de lo que viene aquí en esta moción, es que se insta al equipo de gobierno a que se reformule el convenio o se haga una nueva redacción a ese convenio en el que se incluyan esas características que aparecen en su moción. Yo creo que esto le da contenido político y contenido jurídico a esta moción y, además, no hipotecaría, pero condicionaría realmente al ayuntamiento en su decisión, porque a día de hoy aprobado por Junta de Gobierno, el régimen de esta promoción sería idéntico o podría ser idéntico a lo que ha habido siempre en el Sule. Con lo cual, llega el momento de que en esas estipulaciones se establezcan características específicas y concretas, para que se deje condicionado por la voluntad del Pleno ese convenio de cesión de las parcelas del ayuntamiento a Insule. Si no, pues, sinceramente, con todo respeto, y yo creo que esto lo comparten también los compañeros delegaremos, al final la moción queda en otra vez, pues, bueno, en una serie de bienintencionadas declaraciones, pero sin ningún valor. Con lo cual, yo agradecería que se tuvieran en cuenta estas precisiones y que se incorporaran a la misma y, por supuesto, contarán con nuestro voto a favor. Nada, gracias. Gracias. Intervengo yo en nombre del Grupo Municipal Socialista. Nosotros vamos a votar también a favor de esta moción. Nos parece procedente, pero, bueno, como en el debate se han puesto encima de la mesa muchos elementos y que me gustaría precisar algunos de ellos. ¿Qué? Una cuestión. Es que se están haciendo apreciaciones a unas enmiendas que nos acaban de llegar y demás. Me gustaría que en sus intervenciones dijeran si están a favor o en contra de las enmiendas presentadas por determinados grupos. Pero usted la tiene que aceptar. Si no la acepta, no se va a votar la enmienda de ellos. Bueno, pues, entonces… Usted, en su turno, no tiene que decir si acepta o no. Y si no acepta la enmienda del Grupo Popular, no se discute la enmienda del Grupo Popular. También acaba de hacer una al señor de Obleg. Bueno, pero yo qué sé. Vale, vale. Lo digo por centrar el debate, porque luego no se enmarañe con más intervenciones después. Lo digo por si puede manifestar ya, si sí o si no. Bueno, pero es que, a ver, acaba de hacer una propuesta el señor Delgado dentro de las insidias habituales que suele realizar y en esas sombras que intenta dar de corrupción generalizada en toda la Administración, criticando a funcionarios, a políticos y a todo el mundo que tiene algo que ve con cualquier tipo de expediente. Miren, cuando se aprueba un expediente en la Junta de Gobierno es porque tiene los informes necesarios para poderse aprobar. O sea, habrá veces que están todo el mundo de acuerdo y a veces habrá funcionarios que tienen opiniones contradictorias y forman parte del expediente. De todas formas es que resulta curioso que el señor Delgado reclame tener acceso al expediente y nos acaba de leer lo que pone el convenio, lo que dice la señora interventora en su informe, lo que dice el señor titular de la asesoría jurídica en el suyo. Dice, bueno, si me parece muy bien, todos ustedes van a tener acceso a la documentación que se aprobó el pasado martes, pero el señor Delgado ya la tiene. Es fantástico. La verdad que llama la atención que nos reclame la documentación si ya la tiene usted ahí encima de la mesa. Pero, bueno, que me parece muy bien. Si, en cualquier caso, todos ustedes tienen acceso a la información de la Junta de Gobierno una vez que se aprueban los expedientes y cuando estimen los funcionarios que pueden acceder a ella. Pero, vamos, que no hay ningún problema. Es verdad que se han cedido dos parcelas a la empresa municipal del suelo para que la empresa municipal del suelo tome la decisión ahora de qué va a hacer con ellas. Construir para alquilar, construir para vender, construir mitad y mitad o lo que sea. En cualquier caso, bueno, pues para eso está el consejo de administración de la empresa municipal del suelo en la que hay tres representantes de ULEJ que no quieren ir al consejo de administración. Su responsabilidad, señor Delgado, es ir al consejo de administración y plantear lo que quiere hacer con las propuestas que nosotros llevemos y votarlas a favor o en contra o a abstención. Pero, si ustedes no van, ¿qué es lo que hacen? Si ustedes no van al consejo de administración de en SULE, pues difícilmente van a ejercer la labor que le han encomendado los ciudadanos, que es representar a sus votantes y mantener la posición política, la que sea. Pero, si no van a las reuniones, esas reuniones por las que les pagan a ustedes, si no van a las reuniones a manifestar su voto, bueno, pues están haciendo, me parece, un flaco favor a la democracia. Ustedes deberían ir y votar lo que les parezca oportuno. Pero vayan, que es en el seno de la empresa municipal del suelo donde se van a tomar las decisiones que correspondan. Ya les digo también que en la empresa municipal del suelo a día de hoy hay cero viviendas disponibles, cero viviendas en venta y cero viviendas en alquiler, no hay ninguna. Y estas viviendas, estas parcelas que se les ceden a la empresa municipal del suelo van a servir para hacer lo que determina el Consejo de Administración. Ya les digo que construir ciento y pico viviendas encima de esas dos parcelas cuestan en torno a 15 millones de euros que la empresa municipal del suelo no tiene. Es decir, es inviable pensar que vamos a construir viviendas todas para alquiler. Habrá que establecer cuántas tiene capacidad la empresa municipal del suelo de promover para alquiler y asumir los costes financieros de todo ello. Y, en función un poco de esos datos, pues se tomarán las decisiones oportunas. Tiene la palabra la señora Martínez. Pues vaya vuelta que acaba de dar usted, señor alcalde, diciendo que muy buenas las palabras que plasmamos en la moción, pero que no sostenible. Lo acaba de dejar usted clarinete y, por lo tanto, van a hacer ustedes otro contorsionismo político. Van a votar a favor de una moción en la que pedimos vivienda social, pero ustedes no van a destinar ni una vivienda a estos fines. Bueno, vale. Bueno, voy con las enmiendas para centrar el debate. No vamos a aceptar la enmienda del Partido Popular porque ustedes hablan de buscar fórmulas y nosotros hablamos de destinarlas directamente. Por lo tanto, creemos que se queda mucho más difuso su planteamiento que el que planteamos nosotras, aunque, visto lo visto, bueno, pues va a quedar difuso en todas las maneras porque no se va a llevar a cabo. Mire, señor Recuenco, en cuanto a política de vivienda, no es que Leganemos se acerque a lo que ustedes han hecho. Es que Leganemos está completamente en contra de todo lo que ustedes han hecho. Señor Recuenco, me gustaría que me escuchara, por favor. Lo que decía es que no estamos de acuerdo con la política de vivienda que ustedes han llevado a cabo porque, mientras que ustedes han gobernado, les ha venido muy bien lo de hacerse determinadas fotos. Pero yo estuve en una reunión cuando La Paz se fue a reunir con el concejal de Servicios Sociales en época electoral cuando prometió una vivienda vacía de ensule a una afectada de La Paz que se quedaba en la calle. Y me acuerdo de aquello porque se reunió directamente con esta afectada cosa que no había hecho nunca antes y le prometió una vivienda y hasta le dijo la calle y hasta le dijo el piso en el que se iba a ubicar esta vivienda y que se le iban a dar inmediatamente. Cuando pasaron las elecciones y ustedes pasaron a ser la cuarta fuerza política, aquello se evaporó y aquella persona no tuvo una solución habitacional por su grupo político. Tampoco estamos de acuerdo con su política de vivienda porque aquí el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha vendido las viviendas del IBIMA a un fondo buitre. Hay que recordar lo que ustedes han hecho en Arroyo Culebro y cómo han dejado a familias desprotegidas. Eso sí, en suelo del ayuntamiento. Que ustedes podían haber hecho algo para evitar todo aquello. Señor Recuenco, no nos hable ni nos dé lecciones tampoco de cuál es su política de vivienda porque no estamos de acuerdo. Y si realmente ustedes tenían un proyecto para las personas jóvenes y para las personas mayores y que está guardado en un cajón en el sule, haberlo sacado cuando ustedes han gobernado. Lo que no viene mucho a cuento a decir aquí es que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con sus buenas palabras, con una moción que queda bonita votar, pero que luego, cuando se trata de hechos, aquí no hay hechos. Aquí lo que hay es una política en contra de una vivienda digna, que es lo que ha hecho el Partido Popular constantemente. Me alegra saber, bueno, me alegra saber que no hay pisos vacíos del ensule, no me alegra saberlo. Me alegra que esta información se dé aquí cuando en la página web municipal, que también la pueden actualizar de vez en cuando, porque ya va sin actualizarse en este apartado, creo que desde el 2014, la última vez que la miré, donde había todavía viviendas vacías, donde se habla todavía de ciento y pico viviendas vacías. Entonces, señor alcalde, no es que estemos haciendo demagogia algunas, sino que nos fiamos de lo que la página web municipal dice. Página web municipal a veces un poco desafortunada por lo que parece. Y bueno, en cuanto a la enmienda que plantea el señor Delgado, pues estamos de acuerdo, porque esta moción se presentó en el mes de enero, no la hemos modificado y cuando la volvimos a registrar, ha pasado después, la Junta de Gobierno. Y sí que estamos de acuerdo en instar a la reformulación de este convenio para que estas nuevas viviendas de ensule sean destinadas a lo que la moción insta en su primer punto. Por lo tanto, añadiríamos un punto segundo, donde diríamos que instamos al equipo de Gobierno a la reformulación del convenio aprobado en Junta de Gobierno local el día que fuese, para que las viviendas, para que las nuevas promociones de ensule sean destinadas a aquellas personas en situación de especial vulnerabilidad, personas mayores, jóvenes y personas con diversidad funcional. Si estamos de acuerdo, pues esto quedaría reformulado así, en un punto de adición. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Condés. Señor Llorente, no es cuestión de que los partidos o los grupos políticos tengan insidia a nadie que trabaje en este ayuntamiento, sea político o no sea político. Esto es una cuestión de control de la Junta de Gobierno local. Yo, en mi primera intervención, lo primero que he empezado es hablando de las actas de la Junta de Gobierno local, que echaba en falta, que hoy no hubiéramos podido tener, la del martes pasado, en las cuales hay una diferencia clara entre lo que se formuló en noviembre a lo que se formula en el mes de febrero. Ahora ya no se habla de convenio de cesión, solo se habla de cesión. Y yo creo que la que falte la palabra convenio me parece importante, por lo menos a mi entender. Y ahora se habla de una promoción de viviendas sujetas a un régimen de protección pública en régimen de venta y o alquiler, que quedará a merced de lo que elija el MSULE y que, mucho me temo, que no va a ser lo mejor para los vecinos y vecinas de Leganés, sino para los intereses de ese propio MSULE que cada vez tiene más dudas. Y recuerdo que, igual que efectivamente la Comunidad de Madrid, el PP de la Comunidad de Madrid cedió las viviendas del IBIMA a un fondo buitre, recuerdo que aquí en Leganés las viviendas de María Moliner por el PSOE de Leganés han sido cedidas también a un fondo buitre, porque en esa cesión estuvo implicado este equipo de Gobierno. Yo creo que hay que aclarar… Estoy de acuerdo con la enmienda que hace el portavoz del Grupo de ULEG y hay que dejar muy clarito para qué queremos destinar las viviendas. ¿Para qué queremos construir el Leganés? En suelo público cedido a la empresa de MSULE y que, vuelvo a repetir, ahora no se habla de una cesión, sino que se está hablando… O sea, no se habla de un convenio, sino que se está hablando solamente de una cesión. Y recordar que la política de vivienda fue uno de los primeros problemas en la que aquí no se llegara. Ustedes tanto dicen que estuvieron negociando durante mucho tiempo con Leganemos. Efectivamente, este fue uno de los principales puntos por los que no se llegó a ningún acuerdo de presupuestos, porque, efectivamente, el tema de vivienda era uno de los que a ustedes no llegaban a ningún acuerdo. Tanto las viviendas que había por aquel entonces vacías en MSULE. Ahora, efectivamente, la página de MSULE, que sí que la actualizan, algo más que la del ayuntamiento, sí que no presenta ninguna vivienda ya vacía, pero han tardado más de dos años en vender las viviendas que había de dos dormitorios en venta, que se solicitó que se cambiara el régimen en lugar de venta a alquiler, y a ustedes no les dieron la gana de poner esas viviendas en alquiler social. A ustedes no les dieron la gana. Es igual que no les da la gana de que el MSULE compre vivienda vacía, el Leganés, y se destine a estos requisitos. Y ese fue uno de los principales motivos por los que no se llegó a ningún acuerdo de presupuestos. Gracias, señor Recuenco. Gracias. Pues la verdad es que, señora Martínez, mire, ni yo pretendo dar lecciones ni a usted ni a nadie porque aquí se debería venir aprendido. Y el problema es que con este tipo de moción que usted plantea se ve que todavía no se ha aprendido la lección de la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos. Porque, claro, yo entiendo que a usted le duela que yo le diga que esos proyectos están, que se pueden realizar y lo único que tiene que hacer en este caso el equipo de gobierno como gestor es impulsarlos. Y usted, que forma parte del Consejo de Administración y va al Consejo de Administración, pues es apoyarlos, lógicamente, y que haga esas ideas. Y nos tendrán ahí apoyando ese tipo de ideas. Y la verdad es que, hombre, me parece lamentable que cuando uno intenta negociar para darle un realismo, para que esto pueda surgir adelante, porque si no al final vamos a aprobar algo que no va a servir de nada, pues ustedes no quieran dialogar con el Partido Popular, porque les gusta o no. Formamos parte de esta Cámara Plenaria, formamos parte también del Consejo de Administración y tienen que ustedes también respetar lo que nosotros decimos. Pero fíjese, como sé que usted tiene buena voluntad, voy a votar a favor de su moción. Vamos a votar a favor de su moción. Lo cierto, para que se quede grabado, no se va a cumplir, porque no es real. Es una utopía. Porque las cosas, para que se puedan ejecutar, tienen que ser sostenibles y viables. Y, si no, la propia ley no te deja hacerlo. Pero para que vea que tenemos la voluntad de hacerlo, vamos a votar a favor de su moción. Gracias. Señor Delgado. Sí. En primer lugar, agradecer a la señora Martínez que incorpore nuestra enmienda a la moción. Entendemos que lo que se va a votar es esa moción con esa incorporación que ha comentado verbalmente y que ha apuntado la secretaría del Pleno. Por otro lado, señor alcalde, aunque ya es conocido usted por faltar a la verdad de una manera profesional, sabe que nadie, nadie cobra por ir a Insule. No cobra nadie. Y usted tampoco. Nadie, ¿verdad? Entonces, no diga usted que nosotros no vamos a Insule, que cobramos, porque Insule no cobra nadie. Usted sí que cobraba del Ayuntamiento y se tiró cuatro años sin ir a la Junta de Gobierno cuando el Partido Socialista gobernaba en la época del señor Gómez Montoya. Usted sí que cobraba y no se ausentaba, y se ausentaba de los plenos, porque no sé si se le estropeaba el coche, o no sé qué le pasó, pero dejó usted en evidencia al Partido Socialista y cuatro de sus concejales no vinieron a un pleno que tuvo que suspender el señor Gómez Montoya porque habían dado la espantada a cuatro de los suyos. Usted sí que cobraba por eso y por la Junta de Gobierno y usted no iba. Así que no hable usted de esas cosas porque es el menos indicado para comentar. Por otro lado, no es Insule, no es Insule quien tiene que decidir cuál es la política de vivienda y de suelo de este ayuntamiento. Es el ayuntamiento. Es este pleno. No podemos derivar esa responsabilidad a una empresa que además está, en fin, en esta legislatura todavía más que en otras ocasiones, que ya lo ha sido siempre, teñida de sospecha. Una Insule que tiene investigación por la Guardia Civil, acreditada por la propia jefa de prensa. Aquí ya lo hemos enseñado el correo electrónico 150 millones de veces. Una Insule que está demandada en los juzgados porque impide que se incorporen puntos en orden del día de la Junta General de Accionistas para que se pueda controlar la misma. Una Insule que usted impide que aquí venga a dar ninguna explicación el apoderado de la empresa, que es el que tiene un poder omnímodo en la misma, pero usted no permite que aquí dé ninguna explicación. O que tampoco las dé la jefa de Administración, directora financiera. Y nos dice usted que sea Insule la que dirima estas cuestiones. No, no. Se dirimen aquí públicamente con luciditaquígrafos y establecemos las características y exigencias que consideremos oportunas. Por lo tanto, aquí en la enmienda viene claramente que se quiere reformular ese convenio y que se reformule. Y esto no es cuestión de ser insidiosos sobre nada, señor Santiago Llorente. El único documento que tenemos de este punto es el informe propuesta, que es como, en fin, la centésima parte de todo un expediente. El expediente tiene muchas más cosas. Pero bueno, nosotros, que nos trabajamos los temas, miramos cada cosa que viene en lo único que tenemos, que es el informe propuesta. Y ahí es donde dice que la intervención comenta que no procede a la emisión del informe. Ahí es donde dice que con fecha 24 de noviembre se emite informe por la titular de la oficina de apoyo. Y ahí es donde dice que se emite el 29 de enero informe del jefe de la asesoría jurídica. No es que tengamos la documentación. Solo tenemos este informe propuesta. Toda la documentación es un tocho, tal que así, al que ustedes no nos dejan ni obtener copia ni ver la documentación adecuadamente. No confunde usted ni engaña a los ciudadanos. Lo que pasa es que de lo que hay le extraemos todo el jugo posible con las dificultades que usted nos pone. Sinceramente, me da miedo que este tipo de emociones al final se desbande coartada para el acuerdo subyacente que hay entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ese acuerdo existente durante toda la legislatura y con el urbanismo de telón de fondo y que creemos que también puede estar en esta cesión de suelo. Por eso yo agradezco especialmente y lo reitero a la señora Martínez por haber incorporado nuestra enmienda, porque entendemos que así dificultará o hará difícilmente explicable políticamente que luego en el Sule se haga otra cosa de lo que aquí se ha aprobado en el Pleno. Gracias. Gracias. Venga, señora Martínez. Sí, sí, solo lo voy a robar 15 segundos de su tiempo. Ese expediente pertenece a la Delegación de Patrimonio y en la Delegación de Patrimonio no consta solicitud para ver ese expediente. En cuanto usted la haga, no se preocupe que podrá usted ver ese expediente. Las actas van al día. Están disponibles de una semana para otra, como se pueden ustedes imaginar. No se hacen en dos minutos ni en un día. Son actas complejas. Las actas, ustedes saben que en la Junta de Gobierno local van al día y han pasado dos días desde la aprobación en la Junta de Gobierno y, bueno, van a tener ustedes acceso al acta. Pero, vamos, el señor delegado ya tiene el informe de propuesta, cosa que ustedes no tienen, porque debe ser que se dedique al espionaje industrial. ¿Por qué me explicará usted cómo tiene el informe de propuesta? ¿Quién se le ha pasado, señor Delgado? Bueno, aquí la única trama que veo yo es la suya, buscando información que usted no debería tener. O sea, es información del Gobierno que usted ya tiene. ¿Cómo la ha conseguido, señor Delgado? ¿Cómo la ha conseguido, señor Delgado? Explíquenoslo luego también. Porque se dedica al espionaje. O sea, porque debería usted utilizar los canales oficiales para poder acceder a la información y no dedicarse al espionaje. Porque es la única trama que hay en este ayuntamiento. Ni está la Guardia Civil investigando a la empresa municipal del suelo, ni a nadie de esta corporación, ni a nadie de este ayuntamiento. No se invente cosas, señor Delgado. No se invente cosas. Mira, yo sé que a usted le molesta que nunca haya habido ninguna trama de corrupción en este ayuntamiento, que nunca haya habido ninguna casa de corrupción. Si lo hubiese habido, usted se hubiese enganchado y había sido feliz. Pero, por suerte, para los leganeses no la hay. No se invente ningún tipo de trama de corrupción. Es verdad que en la empresa municipal del suelo no cobramos nadie, ninguno de los que estamos ni en la Junta General, ni en el Consejo de Administración, ningún tipo de sueldo. Nos pagan por ser concejales y lo que nos pagan, a usted le pagan 60.000 euros, a mí 69.000, pero nos pagan por representar a nuestro partido político en todas las instituciones. A usted le pagan por representar al ayuntamiento en el consorcio urbanístico Leganet Norte y no va. A usted le pagan por representar al ayuntamiento en el consorcio urbanístico Leganet Estelológico y no va. Le pagan por representar al ayuntamiento en el consorcio urbanístico de la fortuna y tampoco va. A usted le pagan por representar a su partido político y a sus votantes en el consejo de administración en Sule y no va tampoco. Le estoy diciendo que a usted le pagan por hacer todo eso y usted no va. No quiere dar la cara. A usted no quiere mandar, no quiere tomar decisiones. Mire, esta decisión la vamos a tomar todos en el consejo de administración. Lo que vayamos a hacer con esas dos parcelas la vamos a tomar en el consejo de administración. Porque, para que se quede tranquila, la señora Condesiva hay un convenio. La informe de propuestas de cesión, pero hay un convenio que tiene que ser ratificado en la empresa municipal del suelo. El señor Delgado ya lo tiene. Usted no lo tiene, no tiene acceso al acta, pero el señor Delgado ya ha tenido acceso al informe de propuesta. No, no, que usted lo tiene. El señor sí lo tiene ahí encima de la mesa. Y el señor Delgado sabe que hay un convenio, como se dedica al espionaje industrial, sabe que hay un convenio que tiene que ratificarse el consejo de administración. Pero el señor Delgado no va a ir a ratificarlo, no va a ir a ratificarlo, ni va a votar en contra, ni va a votar a abstención, ni va a votar a favor, porque simple y llanamente no va a los sitios en donde se toman las decisiones. Usted, señor Delgado, le hace un flaco favor a los leganenses. Y, como decíamos al principio, vamos a votar a favor de la moción. Señora Martínez, tiene usted un minuto para terminar el debate. No, 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 es que lo hemos utilizado, en el tiempo que tenemos asignado, tres minutitos, lo hemos compartido. Señora Martínez. Señora Martínez. Sí, sí. Señora Martínez. Bueno, sí, sí, ya le doy. Lejos de chascarrillos, me parece que queda patente cuál es la propuesta que tiene este equipo de Gobierno y, sí, nos veremos o la veremos en el Consejo de Administración y espero que también después venga aquí a pleno y se pueda debatir ampliamente. Lo que nos gusta, señor Recuenco, o sea, nos gusta que el Partido Popular esté aquí, en este salón de plenos, y nos gusta debatir con ustedes. Pero ¿sabe qué es lo que nos gusta cada vez más? Que cada vez tengan menos representación. Pero no se preocupe, señor Recuenco, que aquí, para hablar de política, nos encanta también estar con el Partido Popular en frente y seguiremos por esta senda. Venimos diciendo desde el principio de legislatura que Ensule necesita un cambio completo, porque Ensule ha sido un nido de enchufismo y clientelismo desde que comenzara. Y comenzará con gente muy característica de este municipio, que no voy a dar nombres porque todo el mundo, por lo menos las que estamos aquí, sabemos. Hace falta un cambio de Ensule. Por eso también reflejamos en nuestra propuesta, en la moción, que Ensule tiene que estar destinado a muchas más cosas, no solamente al urbanismo. Y es verdad que el Partido Socialista y nosotras no nos poníamos de acuerdo, le ganemos, proponía que esas viviendas unifamiliares que tiene este ayuntamiento, estos terrenos, perdón, para viviendas unifamiliares que tiene este ayuntamiento, bueno, pues se vendieran, se compraran viviendas de segunda mano, que cuestan mucho menos que los 100.000 euros que van a costar estas nuevas promociones. O sea, estábamos hablando de una política de vivienda mucho más sostenible que de lo que está hablando en este momento el señor Santiago Llorente. Estamos hablando de viviendas de segunda mano que, presumiblemente, iban a costar menos que estos pisos de Ensule, 100.000 euros. A bote pronto con los datos que ha dado el señor Llorente. Señor Recuenco, y termino con usted. Usted hablaba de que esta moción es una utopía y ustedes van a apoyar una utopía. Pues decía Galeano algo así, que mientras que vamos caminando hacia la utopía, se va caminando y se va haciendo camino. Venía diciendo algo así. Así que gracias por caminar hacia una utopía en la que cree le ganemos. Si es por una vivienda en alquiler social, por una vivienda para la gente que más lo necesita en este momento en Leganés. Gracias. Gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Si les parece, les propondría, como hemos quedado en ver las tres mociones de ULEF todas juntas, después de la parada para comer, les propondría ver ahora la moción de Ciudadanos, que todavía no da tiempo antes de parar para comer. Es la moción del punto número 12, la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, relativo a la formalización de un informe técnico jurídico sobre la situación real de las obras realizadas por la empresa municipal del suelo SEA y no recepcionadas por el Ayuntamiento de Leganés. Tiene la palabra el señor EGEA. Buenas tardes de nuevo. Bien, en el último pleno esterenario, celebrado el 12 de enero de 2018, del Grupo Municipal Ciudadanos presentó una interpelación al director general de Urbanismo e Industria. En dicha interpelación se pedía aclarar la situación real de las obras realizadas por el SULE, con patrimonio público, relativo al conocimiento y responsabilidad que tiene el Ayuntamiento de Leganés sobre aquellas obras ejecutadas en explotación. Recordad que algunas de estas obras no están entregadas por parte de la empresa en SULE a este Ayuntamiento. Después de más de una década, algunas de las obras ejecutadas, como el caso de la Plaza Mayor o el subterráneo de Paso Colón, están sin recepcionar, atendiendo a la declaración de su momento como director general de Urbanismo e Industria en la interpelación en el pleno esterenario del 12 de enero de 2018. Se tiene la certeza de que las posibles responsabilidades ante situaciones sobrevenidas recaerían en la empresa en SULE. Son estas situaciones en el ámbito de responsabilidad ante una situación sobrevenida, como pudiese ser el derrumbe de la obra, la que propone una aclaración por parte fundamentalmente del Ayuntamiento de Leganés. Se debe recordar que la Junta General de la Empresa en SULE está compuesta por todos los miembros de la corporación municipal, así como es el órgano gestor y ejecutivo del Consejo de Administración en SULE, formado por una representatividad de distintos grupos municipales. La Ley 7.1985 de abril, reguladora de la base de régimen local, establece su artículo 78. Los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los tribunales de justicia competentes y se tramitarán por el proceso ordinario aplicable. Son responsables de los acuerdos de las corporaciones locales los miembros de las mismas que lo hubiesen votado favorablemente. Las corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando, por dolo o culpa grave, hayan causado daños y prejuicios a la corporación o a terceros, si estos hubiesen sido indemnizados por aquella. Los presidentes de las corporaciones locales podrán sancionar con multa a los miembros de las mismas por falta de justicia de asistencia a sesiones de incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en los términos que determine la ley de la comunidad autónoma o, subjetivamente, la del Estado. Una vez descrito el panorama actual de la empresa Ensole S.A. y el Ayuntamiento de Aleganes, en lo relativo a las obras ya mencionadas de Ciudadanos, se nos plantean una serie de dudas que, a día de hoy, no se han aclarado. ¿Qué responsabilidad ante tales efectos a los afectados y la ley tienen los miembros del Consejo de Administración de Ensole, ante situaciones sobrevenidas, como un accidente o un hundimiento del subterráneo en el Paseo Colón ante los afectados? ¿Qué tipo de supervisión hubo por parte de la área de obras del Ayuntamiento de Aleganes durante la ejecución de las obras que tienen afectación, explotación pública realizada por la empresa Ensole? Resulta enigmático saber de quién es la responsabilidad de aquellas obras realizadas por Ensole. ¿Es el Consejo de Administración de Ensole? ¿Es la Concejalía de Urbanismo de Alimentamiento de Aleganes? ¿Es el Pleno de Alimentamiento de Aleganes como Junta General? La responsabilidad penal de las empresas como personas jurídicas afecta no solo a los delitos que se cometen en el seno de su organización, sino también a los que puedan cometer terceros, como proveedores, subcontratas o autónomos, que presten sus servicios a la compañía. Es el objetivo de la empresa pública donde se recoge la función de la misma que dice en literalidad. La realización de estudios de planes, proyectos, desarrollos urbanísticos, así como el ejercicio de la iniciativa para su tramitación y aprobación. La realización de obras e infraestructuras, de servicios y edificación previos a un plan general de organización urbana y planes sucesivos. La promoción, gestión, comercialización, explotación del suelo, solares, obras, bienes de dominio público o privado, servicios y edificaciones del término municipal de Aleganes que pertenecen a cualquier título al Ayuntamiento de Aleganes sobre el que el mismo tuviese algún derecho o interés en la ejecución del planteamiento que se vaya realizando. Gestión, supervisión y control de las concesiones del Ayuntamiento a terceros en materia de aparcamientos y otros. La promoción y o gestión de los suministros de agua, alumbrado público, servicios de limpieza, aviaria, recogida de tratamiento de aguas, residuales, actividades e instalaciones culturales y o deportivas. Ante la amplia capacidad de gestión de lo público por parte de la empresa pública en SULE, se entiende que se derivan responsabilidades por parte del órgano legislativo y ejecutivo, ante la misma situaciones gravosas de difícil reparación a terceros. Ciudadanos de Aleganes tiene como premisa hacer de Aleganes una ciudad más protectora, cívica, limpia, acogedora, accesible e inclusiva, respetuosa con los derechos e integridad de las personas. Es por ello que proponemos al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo. Se solicita la realización de un informe donde se recojan las obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017 por la empresa pública en SULE, SEA, y no recepcionadas por el Ayuntamiento de Aleganes, aclarando en dicho informe la causa de la no entrega de las obras afectadas. Realización de un informe jurídico que aclare el tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa de los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Pública del SULE y del Ayuntamiento de Aleganes, ante una situación gravosa de difícil reposición a terceros. Y hacer entrega a los referidos informes en un plazo lo más breve posible a los miembros de la Corporación Municipal como componente de la Junta General de la Empresa Pública en SULE. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos un torno de intervenciones. Empieza la señora Cruz. Gracias. Bueno, pues es un tema recurrente en esta legislatura el desavisado que hay con las edificaciones y obras municipales realizadas por la empresa pública de suelo municipal, que debían estar todas recepcionadas, porque las más recientes tienen ya bastante tiempo, pero resulta que, por lo que fuese, en su día no se hicieron los trámites. Pero sí se había hecho la recepción de facto para múltiples cuestiones relativas al uso de dichos edificios o instalaciones, como se ha dicho muchas veces aquí en el Pleno. El ejemplo que más ha salido es el de la cantera, que se arregló en la legislatura en la que fue alcalde el señor Montoya con cargo de los presupuestos del Ayuntamiento, que tiene trabajadores municipales, que se paga el mantenimiento, los suministros y todo, a cargo del consistorio, pero que formalmente no se había realizado la recepción y con ella el inventario y los asientos contables pertinentes a nivel de ayuntamiento. Un restaurante que se licitó como concesión por el ayuntamiento en 2006, que ahora, sin embargo, se licita a través del ensule. Esta situación en una comisión plenaria la interventora tipificó como de cesión de uso del ensule al ayuntamiento, pero sin haber hecho la formalización. Aunque se ha venido operando como tal, al no estar oficializada la cesión, digamos que ahora estamos en un limbo legal. Y este Gali Matías todavía puede dar más vueltas, porque se cambia de criterio a lo largo de la legislatura, como se ha cambiado varias veces hasta ahora. Con esta instalación, pues muchas otras. Nosotras estamos de acuerdo en lo que plantea la moción, pero sí me gustaría recordar que en septiembre del año pasado se aprobó por unanimidad realizar la regularización inmediata de todas las instalaciones y construcciones en esta situación. Hemos aprobado el acta de ese pleno al iniciar la sesión de hoy y que por parte del Gobierno se especifique en qué trámites se han hecho en este sentido, que sería muy positivo, creo, para el propio pleno y de cara también a que lo conozca la ciudadanía o pueda conocerlo con la retransmisión de este pleno. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Vergado. Señor Vergado. Gracias. Bien, esta moción, que ya adelantamos nuestro voto favorable, no deja de ser una nueva versión siete meses después de la moción que llevó Unión por Leganés, que además, como tantas otras, también se aprobó y por unanimidad en este pleno, en el que se hablaba de iniciar de manera inmediata las acciones administrativas que correspondan para regularizar la situación de instalaciones como la cantera o de Plaza Mayor y de dotar de seguridad jurídica y económica la relación entre MSULE y el Ayuntamiento de Leganés. Esto que se aprobó por unanimidad en el pleno de julio, ¿qué se ha hecho siete meses después, señor alcalde? Creo que fue en el anterior pleno o hace dos, se le comentó y fue una respuesta de lo más sandariana. Estamos trabajando en ello, es decir, no estaban haciendo nada. Siete meses después viene otra moción de Ciudadanos incidiendo en la misma cuestión. Ya adelantábamos que la irregular situación entre MSULE y el Ayuntamiento, esa confusión entre derechos y obligaciones, podían generar problemas. Y, en fin, puede pasar en el túnel de Paseo de Colón, puede pasar en alguna de las infraestructuras que tenemos de la cantera, puede pasar con este restaurante que, como ya han comentado otros compañeros, anteriormente se licitaba por una concesión del Ayuntamiento y ahora va a ser por un alquiler a través de MSULE, que no sabemos en qué Consejo de Administración se tomó esa decisión de que ese patrimonio, que es supuestamente de MSULE ahora, sea llevado por un alquiler y no por otro método. Sinceramente, ya va siendo hora, señor alcalde, que usted tome las medidas que correspondan y adecuadas, y más por la situación que usted ocupa en esa empresa, que es el presidente de esa empresa, de ese Consejo de Administración, que también es el alcalde y presidente de este ayuntamiento, el tomar las medidas que sean convenientes para dar esa regularización a la relación entre ambas empresas. Motivo por el que, entre otros, Unión Puebla-Ganés no acude a esos consejos de Administración. Por otro lado, una presencia en los consejos de Administración que no es obligatoria para ningún cargo público. A ver si nos aclaramos. Lo obligatorio es venir a los plenos. Los consejos de Administración, como usted bien sabe, incluso algunos grupos políticos, como por ejemplo era UPyD, hacia gala de que no tenían que estar en los consejos de Administración. Y, sinceramente, si uno se lo plantea con profundidad, no sé qué pintan los políticos en consejos como el de Radio Televisión Española, o incluso si me apuras, no sé qué pintamos en el Consejo de Administración de la empresa municipal del suelo. Pero si vamos a más, habría que preguntarse por qué existe una empresa municipal del suelo. Pero bueno, eso será un debate que seguramente merece otra moción, incluso tendrá que ser un debate ya electoral. En cualquier caso, señor alcalde, yo le rogaría que nos dijera con datos concretos qué está haciendo usted para que esta situación se aclare de una vez. Porque es que esto ya se aprobó en julio de 2017 y no se ha hecho nada. Ahora viene una moción del señor Egea en la que me imagino que la contestación va a ser del mismo tenor. Y puede pasar cualquier cosa y no sabemos quién va a tener la responsabilidad para que nos esté oyendo o nos esté viendo. Si un ciudadano tiene un accidente en el túnel de Paseo de Colón, ¿en quién va a caer la responsabilidad? Si hay una lesión muy grave y no está sujeta a ningún tipo de seguro en la instalación de la cantera, ¿quién va a tener la responsabilidad? Porque no es lo mismo el régimen de responsabilidades políticas de un concejal en las actividades de un ayuntamiento que la responsabilidad jurídica es que tenga un miembro de un consejo de administración o una empresa pública. Es que no tiene nada que ver. Y el alcance de las mismas no tiene nada que ver. Y la responsabilidad penal no tiene nada que ver. Y aquí se da la doble condición de que eres concejal en las actividades del ayuntamiento y eres miembro del consejo de administración para otras cosas. Con lo cual, yo creo que por el propio bien de los propios concejales debería usted de tomarse esto muy en serio. Muchas gracias en esta primera intervención. Muchas gracias. Bueno, yo le puedo garantizar que yo personalmente me lo tomo muy en serio. Pero, claro, me sorprende que usted nos diga aquí, en este pleno, que como lo único que es imprescindible y obligatorio es su presencia en el pleno, cobra 60.000 euros solo por venir una vez al mes. Que, como no es obligatorio ir al consejo de administración del suelo, usted no va. ¿Para qué? Si no es obligatorio. Cobro 60.000 euros al mes y no hace falta que vaya. Me sorprende. Pero a mí sí que me preocupa lo que usted dice. Entonces, bueno, es verdad que ha habido una tradición en la empresa municipal del suelo de no recepcionar aquellas obras que ha realizado la empresa a lo largo de su historia. Yo creo que no ha habido mala fe, pero, bueno, pues yo creo que las cosas bien hechas bien parecen y debe ser el ayuntamiento el que debía recepcionar esas obras públicas una vez que se han recepcionado. Estamos tramitando un expediente en la delegación de obras para que el ayuntamiento de Leganés recepcione todas las obras en vía pública que se han realizado hasta el momento, que no hay ninguna recepcionada. Hablamos de la Plaza del Carmen, de la Plaza Inmaculada, del recinto ferial de Leganés, de la Plaza Mayor, de la Plaza del Real Madrid y del túnel del Paseo de Colón. Bueno, hemos empezado por ese tipo de…, por las instalaciones en vía pública, que son parecidas las más sencillas por parte de los técnicos. Y una vez que hayamos culminado la recepción de estas obras que realizó la empresa en vía pública, empezaremos con los edificios, que, claro, el ayuntamiento los quiere recepcionar en perfectas condiciones. Hablamos de este edificio en el que estamos, la Casa Constitorial, el Polideportivo Blancares y el Polideportivo La Cantera. Vamos a empezar por lo sencillo, pues, la Plaza del Carmen de la Fortuna, que hizo la empresa municipal del suelo. Y una vez que vayamos recepcionando, pues, de plaza por plaza, pues, llegaremos a las más complicadas. ¿Qué hay complicado? Pues, el túnel de Paseo de Colón, que a ninguno se nos escapa, pues, que es una obra complicada. Y no tengo ningún problema en encargar ese informe jurídico que tiene…, que plantea el señor Egea, y por lo tanto vamos a votar a favor, que se realizó siendo presidente de la empresa municipal del suelo, señor Cuenca Cañizares. Y que él, con su puño y letra, pues, autorizó la construcción de ese túnel, bueno, pues, con las medidas actuales que todos podemos ver y con las dificultades de tráfico que genera. Entonces, bueno, pues, yo imagino que los responsables somos nosotros, evidentemente, y aquellos que autorizaron ese tipo de obras y los ingenieros que firmaron los proyectos. O sea, pero bueno, no sé, en cualquier caso vamos a pedir un informe jurídico para que determine, bueno, pues, si hay algún tipo de problema. Si la responsable es el que la autorizó, en este caso el señor Cuenca Cañizares, o los que estamos ahora en el Consejo de Administración de Insule, bueno, pues, saldremos de dudas una vez que tengamos ese informe jurídico. Por mi parte, nada más. Hay la palabra al señor Egea. Bueno, agradecer la atención prestada a esta moción. Yo creo que es responsabilidad de todos aclarar la situación de Insule respecto al Ayuntamiento de Aleganés y que Insule sea lo más transparente posible. Y, sobre todo, que veamos que la responsabilidad no sea solamente de Insule, sino también del Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones, ¿no? El señor Delgado va a intervenir. Sí, señor Delgado. Gracias. Muy brevemente. Ha dicho usted, señor alcalde, estamos tramitando expediente para regularizar esta situación. ¿Me dice usted la fecha exacta de cuándo comenzó a tramitar ese expediente? Se lo agradecería. Que nos lo dijera usted en su turno, porque eso viene una providencia de cuándo se inicia cualquier actuación, en este caso un expediente, que nos diga usted la fecha. Si ha sido el día después de cuando se aprobó la moción en julio, si fue ya en agosto, si fue en septiembre, fue en octubre, fue en noviembre, fue en diciembre, fue en enero, o ha sido al recibir hace poco esta moción de febrero. O ni siquiera. Y ha dicho usted hoy en el Pleno que están iniciándose, pero no hay formalizado ninguna petición de expediente. Nos gustaría que usted nos lo dijera en esta segunda intervención. Y, por otro lado, los que me conocen saben que mi obligación con la ciudad no se limita a venir a los plenos. Lo que yo no hago es irme a Asturias a comerme cachopos y beberme chupitos a la una de la madrugada con el dinero de los vecinos. Eso sí que no está en su sueldo y, además, encima es que no lo pagó de su bolsillo, lo pagó también los vecinos de Leganés. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Mire, la verdad es que no sé exactamente el día exacto en el que se hace la solicitud. No lo sé, es que no la he firmado yo, no lo sé exactamente, porque es que yo firmo muchas cosas, muchos papeles. El señor delegado no firma ninguno. Al final está en la oposición, tiene algunas cosas, ¿verdad?, de algunas responsabilidades, otras no las tiene. No tiene la responsabilidad de gestión. Yo sí ya tengo la responsabilidad de gestión y le digo que ahora mismo no es exactamente el día exacto en el que se firma. Sé que se ha firmado, me lo ha dicho el apoderado de la empresa municipal del suelo. Me han dicho en obras que lo tienen encima de la mesa para que se produzca esa recepción, pero exactamente el día no lo sé. Perdónenme, se ríe la señora Nevia. No sabe exactamente el día. No lo sé, sinceramente. Ahora mismo no lo sé. No sé si se ha producido hace dos meses, hace cuatro o hace quince días. No lo sé. Sé que se ha hecho y sé que está encima de la mesa del director general de obras para acometer este trabajo, que es lo que queremos nosotros, que al final el ayuntamiento de Leganés recepcione estas obras que ha hecho la empresa municipal del suelo por un encargo del ayuntamiento de Leganés y que tiene que recepcionar. Entonces, bueno, vamos a intentar regularizar de la forma más rápida posible todo lo que se pueda de la forma más rápida. Por mi parte, nada más. Señor Negea, ¿quiere intervenir? No. Pues vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Hacemos una parada y volvemos a las cuatro y media. Buenas tardes. Continuamos con la sesión de este pleno ordinario del mes de febrero, una vez que se ha incorporado la concejala Virginia Benito. Ahora, en esta sesión de tarde, empezamos, por tanto, con las tres mociones de Unión por Leganés-ULEG. Estamos en el punto número 11, en la moción presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés-ULEG. El requerimiento al alcalde de Leganés a que cumpla con su obligación legal, política, cívica y ética de presentar un proyecto de presupuesto con todas las formalidades al pleno del ayuntamiento para su aprobación inicial. Va a intervenir el señor Norbergado. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Han sido innumerables las ocasiones en las que, desde ULEG, hemos instado al alcalde de Leganés y a su Gobierno a que presenten al pleno del ayuntamiento unos presupuestos de la ciudad. Peticiones que también se han traído a la propia Cámara Municipal, bien mediante resolución en el debate del Estado de la Ciudad, o con mociones, sin ir más lejos, las del reciente pleno de diciembre de 2017. La negativa del alcalde a cumplir con su obligación, incluso ufanándose de que en todo el mandato no iba a haber nuevos presupuestos, ha motivado a que, por responsabilidad, nuestro grupo político tomara la iniciativa y despejara cualquier tipo de excusa por parte del alcalde, remitiendo oficialmente una carta al mismo, poniendo a disposición incondicional los seis ediles de un león por Leganés para votar a favor de la aprobación inicial del presupuesto y, con ello, garantizar el debate, la presentación de enmendas por parte de concejales y vecinos y una votación final donde todos los representantes públicos se posicionaran al respecto, tal y como exige la Ley de Haciendas Locales. Pasamos a reproducir, porque creemos que tiene máximo interés, la carta que mandamos al alcalde de Leganés el día 23 de enero de 2018. Señor alcalde, don Santiago Llorente Gutiérrez, desde el principal grupo de la oposición que representa Unión por Leganés-ULEJ, nos dirigimos a usted con una propuesta que sacrifica legítimos planteamientos de partido en beneficio de sacar al Ayuntamiento de Leganés de una situación difícilmente explicable y claramente insostenible e irracional. Es una iniciativa generosa que pone en la pirámide de las prioridades la satisfacción del interés general y la plasmación en la norma más importante que ha de acometer un consistorio, sus presupuestos, la pluralidad y la sensibilidad democrática de una ciudadanía tan heterogénea como es la sociedad leganense, permitiendo que esa sociedad, con sus entidades, colectivos vecinales, clubes deportivos, grupos municipales, puedan participar y contribuir en el más básico debate y que hasta el momento está siendo injustificadamente hurtado, el debate presupuestario. No parece responsable que vaya a transcurrir todo un mandato municipal, cuatro años completos, sin que, como ya ha anunciado usted, no vaya a haber nuevos presupuestos y ni tan siquiera estos hayan sido discutidos, confrontados, enmendados o enriquecidos con la intervención de los representantes públicos y del conjunto de la ciudadanía. Los presupuestos son la más importante herramienta económica, financiera, política y jurídica para llevar adelante un modelo de ciudad, con sus consiguientes prioridades en lo social, en infraestructuras, equipamiento, seguridad, empleo, medio ambiente, etc. Presentar unos presupuestos al Pleno no es solo una obligación política, cívica y moral, sino además un deber normativo, tal y como marca la Ley de Haciendas Locales. Es más, el propio ordenamiento jurídico faculta métodos excepcionales para sacar adelante unos presupuestos, como es someterlos mismos a una cuestión de confianza. Esta obligación está siendo reiteradamente incumplida por el Gobierno de esta ciudad que usted dirige, además en un contexto que solo causa asombro y desafección, más aún si cabe cuando se enarbola un programa socialista. Los presupuestos hoy vigentes son los aprobados en 2014 por el Gobierno del PP a puerta cerrada, en Junta de Gobierno, y a espaldas del Pleno mediante un mecanismo que terminó siendo declarado inconstitucional por vulnerar el principio democrático. Unos presupuestos que fueron tachados por ustedes mismos de antisociales y que fueron impugnados en los tribunales por el Partido Socialista, Izquierda Unida y ULEJ. Unos tribunales que sentenciaron la ilegalidad de tales presupuestos, pero que, paradójicamente, mantienen su eficacia, porque en el culmen de la incoherencia, ese mismo PSOE que impugnó esos presupuestos es quien hoy los mantiene artificialmente con vida al recurrir la sentencia que los declaraba ilegal y, con ello, impedir la firmeza de la resolución judicial. Una situación tan desquiciada y desquiciante que se suma a la práctica institucional que se vive desde hace dos años y medio, donde no solo se mantiene el presupuesto del PP, sino también sus ordenanzas fiscales, su plan económico y financiero y son los apoyos del PP los que permiten la aprobación de la inmensa mayoría de las modificaciones presupuestarias, que, como parches, atienden a satisfacer intereses sectoriales e incluso clientelares, sin poner el foco en la necesaria visión general y global que merece una ciudad de 190.000 habitantes y que se pronunció en las urnas el 24 de mayo de 2015, precisamente no de manera favorable a las tesis del entonces partido gobernante. Es decir, no está habiendo ningún bloqueo en la gestión de la ciudad, más bien se bloquea cualquier medida o iniciativa que no cuente con la bendición del PP. Ante este callejón al que ha derivado la obcecación del alcalde y de su equipo de gobierno, al no presentar siquiera unos presupuestos al Pleno, bajo la excusa o coartada anticipar de antemano la negativa de los grupos políticos a poner en marcha los nuevos presupuestos, desde Unión por Leganés manifestamos públicamente y en demostración de que hay principios superiores y que jerarquizamos nuestros sentimientos poniendo por encima los intereses generales de Leganés nuestro compromiso no sujeto a condición previa a que el voto de los seis ediles de ULEJ será a favor del proyecto de presupuestos que se someta a votación inicial al Pleno del Ayuntamiento, permitiendo así de este modo a que se propicie ese tan sano como imprescindible debate democrático donde todos los grupos políticos, ediles y el tejido social de Leganés se pronuncien con transparencia y profundidad sobre los presupuestos de su ciudad. Entendemos, y a nadie se le escapa, que con ese voto favorable de ULEJ no quedan excusas para no presentar a la Cámara de Representación de los vecinos ese proyecto de presupuesto, puesto que habría la casi total certeza de que saldrá inicialmente adelante, puesto que a los 13 votos afirmativos ya garantizados se incorporaría o al menos se abstendría a algún otro edil e incluso grupo político. Creemos, señor Alcalde, que hay ocasiones donde la realidad, queramos o no, nos obliga a actuar. Hay actuaciones que pasan desapercibidas y otras quedan, para bien o para mal, marcadas en la historia, generando nuevos escenarios que desbloquean situaciones que parecían enquistadas para siempre. La propuesta de ULEJ también descansa en la legitimidad que nos da nuestra posición central en el tablero político de Leganés. Confiemos en que sepa usted estar a la altura de las circunstancias y del momento político y aproveche una oportunidad para que con hechos se demuestre el compromiso que ha de guiar a todo edil y representante público, de verse antes a su pueblo que a su organización. Así hacemos desde ULEJ y le invitamos a usted y a su equipo a sumarse a la espera de su contestación, atentamente, Carlos Delgado. Bien, a la fecha de registrar esta moción, no, ya diríamos, a la fecha que estamos leyendo esta moción, no hemos recibido contestación oficial por parte del Alcalde ni de su Gobierno a este escrito. La única respuesta es la que se han transmitido los medios de comunicación, donde solo se han visto descalificaciones como «es un brindis al sol», «es una pérdida de tiempo» o «estamos ante una trampa». Respuestas que, lamentablemente, generan tristeza y desazón por la manera que entiende el primer edil la democracia y el debate de la norma más importante de un ayuntamiento, denotando la carestía de proyectos de ciudad, la falta de valentía y cintura política y las inexistentes ganas de trabajar por parte del Gobierno municipal, atrincherado en la defensa de cualquier interés, menos en el general. Es por ello por lo que sometemos al Pleno la siguiente iniciativa, por la que se acuerda, requerir al alcalde de Leganés a que cumpla con su obligación legal, política, cívica y ética de presentar un proyecto de presupuesto con todas las formalidades al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación inicial y así permitir su debate y la participación del conjunto de la sociedad leganense. De la presente moción se dará cuenta a la Federación Española de Municipios y Provincias, al Consejo Sectoral de Participación Ciudadana y al conjunto de las entidades inscritas en el registro municipal de asociaciones del Ayuntamiento de Leganés. Nada más y muchas gracias. Gracias. Iniciamos el debate. Empieza la señora Cruz. Gracias. Bueno, pues reiterar por enésima vez nuestra posición, que es obligación del Gobierno presentar cada año cada año un proyecto de presupuestos y ordenanzas fiscales al Pleno antes del 15 de octubre, cada año, y es algo que no es potestativo, que hace si quiere y si no, no, sino que se supone que es una obligación por ley y luego para otras cosas sí que son muy de decir que hay que cumplirla, pero para esto no reconocen que están desobedeciendo de forma continuada y consciente esta obligación legal. Una obligación que no es si lo presentan solo si tiene asegurada la suma aritmética para que el proyecto salga adelante, también si no la tienen. Y para situaciones de gobiernos en minoría, pues como ya se ha dicho por un montón de ediles en este Pleno, un montón de veces, se establece la herramienta de vincular su aprobación a una cuestión de confianza. Y la aritmética, ya plenamente patente del Pleno, pues da para que saliese aviroso el alcalde de dicha cuestión de confianza, pero no quieren. Aparte de haber dicho ya el alcalde en el Pleno que no se va a presentar unos presupuestos por su parte en toda la legislatura, ahora que le han puesto sobre la mesa una posibilidad por votos de aprobación inicial sin condiciones, salen ustedes diciendo que exigen traer un proyecto aquí, que para traer un proyecto aquí exigen antes de presentar el borrador una aprobación definitiva e incondicional. Y lo dicen ustedes sin sonrojarse. Imagínense, vecinos y vecinas, qué diría Pedro Sánchez o qué diría Margarita Robles o cualquier diputado o diputada del PSOE del Congreso de los Diputados si M. Rajoy o Soraya Sáenz de Santa María o el ministro Montoro hiciesen tal exigencia. ¿Qué diría cualquier diputado o diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid si la presidenta regional hiciese tal exigencia de que le asegura una aprobación definitiva sin condiciones antes de presentar cualquier proyecto de ley? Que te aseguren un voto afirmativo a algo que aún no está redactado o si lo tienen redactado que no hemos podido leer los demás porque solo lo tiene el equipo de gobierno y nadie más. Que votes que sí a ciegas. Eso sí que es un cheque en blanco. Y bueno, pues una excusa para salir de la talladera porque en otra situación estoy segura que quienes lo han dicho así públicamente pues no lo harían porque es para sonrojarse. Este es el surrealismo al que llega aquí el equipo de gobierno. Bueno, es un poco lo que han hecho muchos cargos y ahora sí me acuerdo otra vez de Pedro Sánchez en Caja Madrid votando en las emisiones de preferentes o en la compra del Banco de Florida o como nos enteró de lo de las tarjetas Black siendo consejero de una caja. Pues bien, miren, no nos pidan a nosotras que hagamos exactamente igual, que hagamos tan rematadamente mal de votar sin saber lo que votamos y de dar cheques en blanco si hagan el favor de cumplir con su obligación de someter los presupuestos y ordenanzas fiscales al Pleno en lugar de seguir toda la legislatura con los del PP. Nosotros ya hemos manifestado muchas veces por donde pasarían a nuestro entender las prioridades. Lo dijimos aquí en el Pleno del 15 de diciembre de 2016. Lo hemos dicho en Pleno Extraordinario cada vez que sale un debate respecto al asunto. Una de las cosas que les echan para atrás es que tendrían que ustedes que consignar las cifras millonarias para el pago de sentencias ruinosas por las malas actuaciones de anteriores legislaturas. Algunas que huelen muy mal y por las que parece que ya han abierto diligencias a varios escargos de este ayuntamiento por las malas dinámicas que se arrastran en los gobiernos de este municipio desde hace mucho, etcétera, etcétera. Y eso le supondría un problema, claro, porque habría que ponerlo negro sobre el blanco si traen ustedes un proyecto de presupuestos aquí. Mientras sigan tirando con el presupuesto prorrogado del PP pues hacen como que no pasa nada. Luego nos echan la culpa a los demás por no haber votado a favor de algo que nunca han traído a la votación y listo o dicen que hemos votado algo que no hemos votado, etcétera, etcétera. Y es lo que hacen todo el tiempo, seguir poniendo excusas. Yo creo que otro de los motivos son los requerimientos de Hacienda y que deben estar desde la Consejería de Hacienda redactando un plan económico y financiero no hubo, porque el del PP estaba en vigor hasta 2017. Pero, como digo, creo que la cuestión fundamental es el tema de consignar los abonos de las sentencias millonarias por la pésima gestión, por actuaciones más que sospechosas y por una forma un tanto extravagante de defender los intereses municipales en los juzgados. En el segundo turno, si hablamos de ejes presupuestarios, volveré a repetir los que ya hemos dicho muchas veces aquí en el Pleno. Vamos a votar a favor de la moción, como hemos hecho con otras mociones que planteaban lo mismo y como seguiremos haciendo, insistiendo, en que tienen ustedes que traer unos presupuestos y unas ordenanzas fiscales a este Pleno. Gracias, señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bueno, entendiendo la moción que presenta el grupo de ULEC, es más que necesario que se presenten unos presupuestos a todos los grupos. Yo no sé si tendrán que ser una propuesta inicial o no inicial, pero sí deberíamos de tener unos presupuestos ya encima de la mesa, revisarlos, llegar a acuerdos entre todos los grupos y concejales y concejales no adscritas para darle una solución al pueblo de Leganés. Entendemos que si con unos presupuestos prorrogados ya del PP que ya tenían que haber, el señor Atienza tenía que haber presentado a todos y por lo menos más que nada para poder discutir y poder llegar a un acuerdo lo más cercano posible para todos y lo mejor para el pueblo de Leganés. Muchas gracias. Gracias, señor Epejarano. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a la señora Benito. No había tenido la oportunidad de verla este año. Y, señor Delgado, entrando en su iniciativa, desde nuestro grupo municipal le vamos a solicitar que hoy deje sobre la mesa esta moción y le voy a explicar el por qué, si me permite. como sabe, desde nuestro grupo municipal no tenemos ningún problema en abordar en cualquier momento temporal del mandato municipal la negociación de unos presupuestos municipales, a pesar de, en el momento en el que estamos, que, lógicamente, estará de acuerdo conmigo que es bastante complejo, hablando con realidad y debatiendo con la máxima seriedad, es bastante complicado y difícil ya en el momento en el que estamos. Estamos encarando ya el último año de mandato municipal, prácticamente, y eso lo dificulta todo. Es decir, si había avisos de intentar llegar a un acuerdo presupuestario tendría que ser en la primera parte de legislatura. En todo caso, consideramos que nunca es tarde y estos temas, siempre que hablamos del presupuesto, nos gusta atenderlo con seriedad, porque creo que es importante y, sobre todo, porque estamos de acuerdo la mayoría de la Cámara que los presupuestos municipales, incluso el propio Ejecutivo local, somos conscientes de que hay que superarlos, que son claramente insuficientes. Prueba de ello es que, lógicamente, trabajamos también, entre todas las concejalías, por traer distintas modificaciones presupuestarias. Le pedimos que deje sobre la mesa, señor Delgado, y como las sesiones plenarias las hacemos en directo, hay público, poco público, pero, en todo caso, nos ven por Internet, queda grabado, hacemos vídeos, etcétera, desde aquí sí que le podemos pedir a cambio que adquirimos un compromiso para empezar la semana que viene ya, y hablará, supongo, también mi compañero el portado del Grupo Socialista y concejal de Hacienda, empezar a trabajar ya entre toda la Cámara, todos los grupos municipales y todos los concejales y concejalas no adscritas para empezar por lo primero, que es llegar a un acuerdo político con el tema de las ordenanzas fiscales entre todos y todas, que son los ingresos, lógicamente, si queremos hacer un debate en seriedad y real de los presupuestos municipales y si llegamos a ese acuerdo político, que yo creo que si hay voluntad política todos vamos a ceder y todos vamos a poner lo que haya que poner para modificar cualquier ordenanza fiscal, etcétera, automáticamente y en consecuencia entraríamos de lleno con la negociación de los gastos, es decir, lo que solemos llamar, lo que llamamos, lógicamente, el documento de presupuestos de gastos municipales. Por lo tanto, yo en esta primera intervención, señor Delgado, señor Delgado, lo que sí que le solicito que atienda esta petición con ese ánimo constructivo que pretende desde el Grupo Municipal de ULEC, pero también con ese ánimo constructivo también desde la bancada del Gobierno Municipal, retirar esta moción y a cambio, adquirir un compromiso hoy de empezar a trabajar en este sentido la próxima semana. Gracias. Gracias, señor Dejeado. Sí, buenas tardes de nuevo. La ciudad de ULEC considera que el presupuesto municipal es el único y válido plan económico financiero anual vinculado a la estrategia formulada por el Gobierno de la ciudad. Se convierte de esta forma en la idea de herramienta para la gestión pública sirviendo a la planificación, programación, control, seguimiento y evaluación de las actuaciones municipales. De Ciudadanos no han sido de las pocas las solicitudes para que se activen los mecanismos para consolidar los presupuestos generales. Los presupuestos generales deben tener un carácter anual y en contadas ocasiones desatender ese carácter periódico. Gracias. Gracias, señor Muñoz. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que no es la primera vez que acometemos este debate en pleno municipal. Leganemos, creo, que ha sido la organización más honesta con los ciudadanos y con las ciudadanas porque desde el principio tendimos la mano para que Leganés contase con unos presupuestos mucho más progresistas, más expansivos, que facilitaran la vida de la gente y que impulsaran la economía y nos sentamos a hablar con el Partido Socialista sin ningún complejo de ideas porque esto no es una cuestión técnica. Aquí a veces se plantea que es casi un trámite legal, es que es mucho más que eso. Nosotros de lo que queremos hablar es del modelo de ciudad que tiene cada uno y en función de eso orientar los presupuestos. Difícilmente podemos llegar a un acuerdo si no tenemos claro cuál es el modelo de ciudad que cada uno defiende, cada uno de nosotras y de nosotros. Es imprescindible por lo tanto hablar de las ideas de fondo y no de formalismos. Ya hemos dicho en sede municipal y allá donde nos han querido escuchar hemos dicho que estábamos ante un gobierno municipal que no estaba siendo valiente, todo lo contrario, estaba siendo bastante cobarde y en el primer año de legislatura les planteamos que se sometieran a una cuestión de confianza como lo había hecho Ada Colau. Al Partido Socialista le temblaron las piernas y no quiso someterse. Yo creo que ese va a ser el gran error de este gobierno municipal porque la falta de valentía lo que ha significado es que se han plegado a las políticas de derechas en este ayuntamiento. Mismo presupuesto, mismas políticas con algún guiño a lo social cierto es pero que no satisface ni mucho menos las expectativas que los ciudadanos y las ciudadanas habían depositado en ellos. Entiendo que cuando votaron a tenor de lo que ellos decían en su programa electoral y que se ha quedado incumplido casi en el 99% de lo que ellos el Partido Socialista en este caso Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid sostenían. Y yo creo que están cómodos están cómodos sin presupuestos creo que están muy cómodos porque así manejan el presupuesto de manera mucho más autoritaria y con mucho menos rigor. Mirad aquí le ganemos cuando habéis traído modificaciones presupuestarias que nosotros considerábamos que había que votar a favor hemos votado a favor. Recuerdo la finalización de la Biblioteca Central donde el Partido Popular les intentó chantajear ausentándose del Pleno y eran imprescindibles los votos los votos de le ganemos y en el fondo yo creo que el Partido Socialista quería que votásemos en contra porque están sueltos en el papel de víctimas. Luego pueden ir a todas las reuniones diciendo que la culpa es de le ganemos porque no les avala los presupuestos. no es cierto no es cierto es que en esta sala en este Pleno jamás ha llegado una propuesta de presupuestos. Usted habla mucho de las negociaciones que mantuvo con le ganemos y es cierto que tuvimos varias reuniones pero echamos en falta en aquel momento y así lo hemos denunciado en este Pleno que diesen la información por escrito. Por ejemplo esta mañana hablábamos de la propuesta que llevaba le ganemos para que se vendieran las parcelas que tiene el Ayuntamiento en la que solo se pueden construir chalets unifamiliares y que se compraran pisos de segunda mano. Hace un par de años los pisos de segunda mano estaban incluso más baratos que ahora. Hoy por los datos que ha dado el alcalde decía que nos iba a costar 15 millones los dos edificios decía que se iban a construir 150 casas eso sale a 100.000 euros por vivienda. De esta manera hubiéramos podido conseguir muchas más viviendas y podríamos haber reactivado también los barrios más antiguos. Pero estábamos ante un gobierno poco valiente que no quería continuar por la senda del cambio o que no quería iniciar la senda del cambio más bien porque esta nunca la iniciaron. Hablamos de ordenanzas fiscales el único partido que ha traído propuestas reales ha sido le ganemos en torno a las ordenanzas fiscales. Usted sabe que tiene un problema con el IBI señora Tienza que lo va a tener que subir en la próxima legislatura porque nos va a obligar la ley pero ¿qué ha hecho el Partido Socialista? Esconder la cabeza igual que hacía el Partido Popular. Esconder la cabeza y que los problemas de la ciudad los resuelvan los próximos que vengan. Y esto no creo que esté a la altura de lo que esperan los ciudadanos y las ciudadanas de Leganés de sus políticos. En este pleno municipal echamos en falta visión de futuro. Nos gustaría saber cuál es el proyecto de ciudad que tienen tanto la oposición como el gobierno. Es verdad que el Partido Popular es mucho más honesto en esto y es mucho más sincero. Ellos tienen su proyecto creen en la como dice el señor Recuenco a menudo colaboración público-privada es un eufemismo de decir que están dispuestos a privatizarlo absolutamente todo y bueno yo no estoy de acuerdo creo que es una fórmula mucho más ineficaz y que no mejora las condiciones de la gente pero al menos es su postura ellos son de derechas y lo manifiestan todos los días. Al resto nos gustaría saber qué harían con la ciudad si realmente pudiésemos negociar unos presupuestos que no va a ser el caso pero nos gustaría saber qué harían porque es imposible hablar de un modelo de ciudad a la vez que se habla de seguir con el urbanismo. Es imposible solucionar los problemas de la ciudad si no conocemos qué ha pasado y qué se ha hecho en nuestra ciudad. Le recuerdo señor Atienza que usted tiene guardado en su cajón el informe de la auditoría ciudadana que elaboraron los técnicos municipales que usted lo tiene guardado en su cajón y que continúa sin hacerlo público pero yo creo que se equivoca creo que se equivoca porque vendría muy bien conocer la verdad de lo que ha pasado en nuestra ciudad. Esta mañana hablábamos del túnel ¿verdad? del túnel de Colón. Bueno se han dado aquí unos datos a nosotros nos gustaría saber quién inició y de quién es la responsabilidad porque además ese túnel tiene más problemas es excesivamente estrecho y bueno nos gustaría saber quién es el responsable de que se hagan estas chapuzas en una ciudad como Leganés esto por no hablar de instalaciones deportivas que no cuentan con las medidas apropiadas y que por lo tanto no pueden ser utilizadas para la competición hablamos de que el Ayuntamiento de Leganés se tiró meses en la época del Partido Popular sin que hubiera mantenimiento en la ciudad luego vienen a plantear que hay que rehabilitar que hay que arreglar que hay que mantener los barrios bien es que buena parte de los problemas que tiene nuestra ciudad es la ausencia de mantenimiento escandalosa en la época del Partido Popular quizá porque son coherentes con aquello que defienden y ellos prefieren que se estropee todo para luego poder entregar contratos a empresas bien son honestos son sinceros ellos dicen lo que piensan no nos gusta ni un pelo pero sabemos por dónde van el resto nos gustaría que se clarificaran en cualquier caso nosotros votaremos a favor porque no no puede ser de otra manera pero rogaríamos que entráramos un poquito más al fondo de las cuestiones que queremos queremos seguir construyendo o no queremos construir queremos rehabilitar o preferimos seguir construyendo no sé en la vida no puede ser una cosa y la contraria a veces hay que tomar decisiones gracias señor le digo muchas gracias señor alcalde buenas tardes a todos señor Muñoz porque no me quiero extender mucho lo que dice es verdad que nosotros decimos lo que sentimos usted ha hablado mucho tiempo para no decir absolutamente nada 30 años de democracia un gobierno del partido popular y todos los problemas han sido por cuatro años del partido popular mucho hablar poco decir nosotros en cuanto a esta moción bueno pues no es la primera vez que se debate en este pleno esta moción se ha debatido en numerosas ocasiones de hecho el partido popular ha traído al menos en tres ocasiones mociones donde se instaba el equipo de gobierno a que presentaran los presupuestos mociones en la cual además traemos objetivos concretos sobre nuestra visión que no contaba con el apoyo de todos los grupos de hecho cuando dicen que apoyan siempre todas las mociones que presentan que se piden unos nuevos presupuestos los señores no adscritos dicen o señoras no adscritas dicen que lo apoyan pero es mentira nosotros creemos que es obligatorio que ustedes aparte de necesario obligatorio que ustedes presenten unos presupuestos a este pleno unos presupuestos reales reales significa preparar un documento completo y que se estudie eso es lo que nosotros creemos que se tiene que hacer y no lo que hacen con un panfleto en dos caras y a color que queda muy bonito pero poco más representa sobre los presupuestos o su manera de ver la ciudad nosotros vamos a votar a favor de esta moción porque a diferencia de la que trajeron hace apenas un mes en donde las formas la estética o como lo quieran llamar no eran las correspondientes a un salón de plenos y en aquella ocasión esa moción que trajo el grupo proponente fue rechazada por este pleno en esta ocasión nosotros votaremos a favor porque nosotros creemos en la responsabilidad pero nosotros entendemos la responsabilidad como el apoyo a las modificaciones presupuestarias que se traen a esta cámara para mejorar los colegios para mejorar los campos de fútbol y situaciones parecidas nosotros no agachamos la cabeza nunca en la modificación presupuestaria que se trajo para la biblioteca central nosotros dijimos públicamente que íbamos a apoyar por otro motivo fue cuando no estuvimos aquí y fue eso nosotros el partido popular nunca agachamos la cabeza en tema del IBI trajimos unas ordenanzas fiscales donde no era el tipo que se aplicaba ahora y se habló con los grupos políticos indicando que habría que subir el IBI ya en la pasada legislatura poco a poco porque si no el salto que se iba a dar en la próxima legislatura iba a ser importantísimo señores del gobierno cada día me sorprende más ¿se creen que no vamos a creer que a partir de la próxima semana se van a sentar con nosotros a negociar? trajeron las ordenanzas fiscales en noviembre todos los grupos todos presentamos alegaciones en diciembre en fecha y ahora el 8 de febrero es cuando se van a sentar a nosotros a negociar no es por darle alas a esto pero la carta me parece que está sellada no sé si lo veo pero me parece que la sellaron en enero por ahí desde enero que recibieron esta carta ¿no se han podido llamar y decir vamos a sentarnos a negociar? nos dicen ahora para la próxima semana pero la próxima semana es como aquello de como decíamos ayer después de pasar 10 años en la cárcel eso es la próxima semana eso es lo que ustedes entienden por la próxima semana señores del gobierno no lo creemos no nos diga vamos a dejar esto sobre la mesa que es decisión del grupo proponente hacerlo o no que vamos a empezar a negociar si es que lo podían haber hecho ayer y antes de ayer y antes de antes de ayer si es que llevan meses pero no la primera vez recuerdo las ordenanzas fiscales del año pasado todos los grupos volvimos a hacer nuestro trabajo y presentamos alegaciones y si vio para qué pues supongo que estará en el despacho del concejal de Hacienda en un montón allí es que ni se han contestado ni se han debatido y está esperando usted que la próxima semana nos creamos que se va a sentar con nosotros pues señor no sé cómo explicárselo pero vamos nosotros esa imagen no la tenemos en la mente no nos lo creemos por lo tanto votaremos a favor de esta moción muchas gracias gracias señor latienza solamente antes de comenzar a contestar decir al señor de diego que las ordenanzas fiscales sí se debatieron y se retiraron por el equipo de gobierno en el pleno es decir que no se quedaron encima de de ninguna mesa sino sencillamente no había acuerdo en el pleno y el equipo de gobierno antes de perder una votación lo retiró tan sencillo tampoco es tan complicado de entender esas fueron las ordenanzas fiscales del año 2016 que se discutieron efectivamente en el año 2015 vamos a ver el autor de la frase señor Delgado de estamos ante una trampa fui yo efectivamente y le voy a decir a los vecinos y vecinas por qué es una trampa como ven cuando alguien pone apellidos a la cosa sobre todo utilizando la palabra democracia se hace mucho es porque no quiere decir la verdad y usted no dice que apoya incondicionalmente la aprobación del presupuesto es que entraría en contradicción si usted efectivamente hiciera eso con lo que luego usted defiende en este pleno usted dice aprobación inicial y ahí es donde está la trampa eso es lo que le dije yo a la periodista que me entrevistó poco después de que usted hiciera una nota de prensa antes o durante cuando usted mandó la carta ¿por qué es una trampa? es muy sencillo de entender señor Delgado primero eso significa que su grupo político ya renuncia a participar en los presupuestos porque lo que no pueden saber o lo que deben de saber los vecinos y eso es tan sencillo como consultar el reglamento orgánico municipal que está en la página web y es de fácil acceso es que los grupos políticos cuando han de intervenir es previo a la aprobación inicial de los presupuestos para eso se le dan 15 días para que se presenten las enmiendas es decir entiendo por lo tanto que su apoyo incondicional a la aprobación inicial es renunciar a lo que usted precisamente está predicando hoy al debate de los presupuestos a eso es a lo que usted y por eso digo que está entrando en una contradicción ¿va a renunciar usted entonces a su posibilidad de debatir los presupuestos dándonos el apoyo incondicional a la aprobación inicial? porque después los partidos políticos no han de ser los protagonistas una vez aprobado inicialmente ahí quien ha de ser los protagonistas es la sociedad presentando sus alegaciones pero las enmiendas a los presupuestos y la discusión política se hace antes de la aprobación inicial y no lo voy a hacer porque y usted mismo en el primer año de legislatura lo puso en este pleno como ejemplo el municipio de aquí al lado el ayuntamiento de Getafe usted sabe que la alcaldesa aprobó esos presupuestos diciendo que sí que sí que sí y después no admitiendo ninguna alegación lo elevó a aprobación definitiva nosotros no vamos a hacer eso no vamos a tener ese mal juego nosotros lo que queremos y así lo hemos dicho desde un principio es que haya un acuerdo de presupuestos y ahí no hay ninguna trampa y además se lo decimos estamos dispuestos a aceptar el mínimo común comprometase a eso es decir aquellos asuntos que nos separan los apartamos y sólo aprobamos aquellos asuntos en los que ustedes y nosotros estamos de acuerdo partiendo eso sí del estatus quo actual es así de sencillo eso se lo he repetido ya muchísimas veces en el pleno señor Delgado yo parto del estatus quo actual y modificando esas partidas presupuestarias en lo que usted y nosotros estemos de acuerdo ese mínimo común sin grandes aspiraciones lo haría con cualquier otro partido político que se sienta en esta cámara porque yo lo que intento buscar es un mínimo común pero es que miren ustedes dicen que no se ha presentado a los grupos de la oposición borrador de presupuestos dos borradores hemos intentado negociar con ustedes con ustedes con todos ustedes en el primer borrador el grupo municipal le ganemos efectivamente fue el que el más tiempo empleó para intentar llegar a un acuerdo porque es verdad que es el único grupo que ha intentado llegar a un acuerdo con nosotros pero el resto de grupos políticos ni siquiera llegamos a la tercera sesión ni siquiera abordamos los asuntos que se traían en ese presupuesto eso fue el primer año el segundo año decidimos cambiar y nos sentamos todos juntos en la primera reunión dos grupos políticos se levantaron el grupo municipal Unión por Leganés y el grupo municipal le ganemos a la siguiente sesión se levantó el grupo municipal popular y los únicos que nos quedamos sentados allí fue el concejal no adscrito Jorge el señor Pérez el señor Egea representante del grupo municipal Ciudadanos el señor Bejarano y yo si sumamos no llegamos ni siquiera a los 11 que podría garantizarnos al menos tirar hacia adelante si acordamos alguna extensión con alguno de ustedes ni llegamos a discutir algo tan importante como para hacer un presupuesto como es el techo de gasto señor De Diego que es lo que acaba de decir el señor Bejarano es decir si es que no nos ponemos ni siquiera de acuerdo en cuál es el techo de gasto de este ayuntamiento o el techo de ingresos ni siquiera nos ponemos de acuerdo en eso porque mientras nosotros decimos que somos capaces de llegar a un techo de ingresos de 168 160 perdón lo voy a mirar para no equivocarme en la cifra pues he perdido la cifra bueno 165 millones de euros más o menos redondeando ustedes que presupuestaron el año 2014 con las mismas ordenanzas fiscales 178 millones de euros ahora dicen que esa cifra no vale señor De Diego esa es su coherencia porque esa es la cifra que aparece en los presupuestos del año 2014 nosotros nosotros aún rebajándola porque entendemos que hay que adaptarla a la realidad ustedes dicen que no que tiene que ser menor porque realmente lo que ustedes como partido político están proponiendo señor De Diego es al final un recorte con el que no estamos de acuerdo señor Muñoz usted dice que no que no discutimos un modelo de ciudad lo discutimos estuvimos meses sentados y fíjese usted en el 95% su modelo de ciudad y el nuestro coincide porque nuestro presupuesto a diferencia del 2014 dice claramente hacia donde van las políticas que quiere el partido socialista que han sido por cierto las que llevamos haciendo desde que gobernamos esta ciudad más servicios sociales más ayuda al desfavorecido invertimos la tendencia que tenía el presupuesto en ese borrador que tenía el presupuesto del partido popular gastando más para el ciudadano y para la atención al ciudadano que para la ciudad a pesar de que somos conscientes de que la ciudad también necesita inversiones pero nos pareció prioritario por los tiempos que corren creo que ya estoy terminando el tiempo ¿verdad? pero nos parece prioritario por los tiempos que corren ayudar al más desfavorecido y sobre todo hacer inversiones un plan que en aquel momento teníamos presentamos de 70 millones de euros en nuestras prioridades ¡Gracias!